Pero no me lo da a mi puesto, ahora Dead si me lo puede dar Vamos a ver, Yeisoo, mi team con MK America Bueno, una partida de práctica, la última, de hecho antes de que comience todo supongo yo Porque estoy ya en la llamada, en la reunión, esperando a que comience, faltan todavía 10 minutos Y me da a mi que va a tardar un poquito más, aunque ayer ya explicaron todo No sé si hoy día van a decir seguramente lo de los puntos, como para que sea un poco mejor Pero bueno, no sé ¿No es mejor que practiques con tu team? Hermano, ¿tú crees que si le das 2 años a Mari de práctica, igual va a acarrear? No, mentira, no, no sé Ayer no funcionó, no voy a practicar, así que voy a meterle un rato de chill Bueno, un rato de chill no, estuve toda la tarde practicando ayer también, en la noche cuando llegué de ver la película Oh verdad, vi este, vi Sing con mi mamá Estaba bien chévere, wey, la película Está bien piola, recomendado Recomendado por mí que soy un este, un crítico especializado en la materia Escucha, voy a comenzar cuando tomo mi agua Un crítico especializado Agarra pues, hijo Chavar, me pica la ñanga, gente Yo no sé si tengo alert Alergia, a ver, ¿qué pasó? Mariah habló, ¿no? Yo no sé si tengo alergia Me hiciste asustar, por dios, todo concentrado haciendo la lucha de los puntajes Me hiciste asustando, por dios mío Ahorita viene Dead, amigos, ahorita viene Dead ¿Qué pasó? ¿Por aquí puedo subir? No, ¿verdad? Bueno Como iba diciendo antes de esa interrupción, totalmente incómoda Oh, mira, referencia Shrek No way Mano, ¿qué pasó? Cinefilo 28 Cinefilo no es algo como con una filia Así como Como ¿Cómo es? Cropofílico y así ¿El aliado ha muerto? No, mames Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Bueno, murió uno de mi team Igual estoy practicando yo irme solo O sea, sin team ni nada O sea, por si acaso, ¿no? Puede llegar a pasar A darse el caso En el que tenga que enfrentarme solo Está que me marca para reír Yo pienso que lo voy a reír Oye, hoy día Hoy día fue Ayer no sé cuándo fue Que me Me quedé en una partida FK Pero así Este Me fui a recoger mi comida Me fui al baño Tengo que regresar Estaba yo este De hecho Me puse los auriculares Y me puse a tomar agua acá Y dije Bueno, ahora ya Me muevo, ¿no? Vi que mi team estaba muerto Los dos Así que dije Ya se habrán salido Y cuando me empiezo a mover Escucho el Pi, 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 pi Para que O sea, que me están marcando Para que los reviva Y estaban esperando a un AFK Me sorprendió un montón No sé si no tenía nada mejor que hacer O O estaban también en Torneo de Hawk Me dieron pena O sea, si fui a O sea, para que yo Vaya a revivir unos random ¡Para que vaya a revivir unos random! ¡Para que vaya a revivir yo a A Mari y a Cherry Me lo pienso Y hay 20.000 dólares en juego Para revivir unos random Tanta madre Tienen que Tienen que haberme caído bien O esperar así un montón No subas el nivel Dice Silencio Moble Eso va a pasar en la partida Sí, sí, sí Es que en realidad Lo que pasa es que Te parezcan con el nivel más alto Fíjate Creo Así que Este Da igual Además no agarré ni un artefacto No me dieron experiencia No agarré nada, literal Entro a matar Y robo el artefacto Pero nunca lo entrego Para no subir de nivel ¿Cuántos hay? 24 personas ¿Cuántos somos hoy día? Somos 15 Bueno 45 Tiene que haber Ya fue mano Saca la smurf Llegó su explicador Vale bullying Gente ¿Qué pasó? Camello 28 ¿Cómo así gente? Pero las chicas también aportan Aportan Las chicas aportan Este Una buena charla Eh ¿Cómo es? También aportan Bueno Por ahí Este Un Unos Este No sé Información ¿No? Oye acá hay un enemigo Cuando ya las matan Ya yo sé dónde hay uno Más bullying Canas Aportan Canas Dice Bien malos Bien Rajones Rajones El único que raja Soy yo Mi espalda Y yo Solo que rajamos A ver Ahí va Otra parte Ay este encontró rápido No sé si gente Ya Este Esperándose A ver ¿Qué pasó? Este Así Este es una Este es una Baratija ¿Cómo se llama? Acertijo Hola Verga Amigo Me acaban de dar una De las mejores salvas del juego Al principio Vale Bueno Voy entonces a hacer de una Mientras que desloatean Que soy el que puede Ahorita Ah Este es como memoria Si no me equivoco A ver Bajame la calavera Agua Agua Ojo Acá hay que es Por ejemplo Ojo Tazón Tazón Ah no Calavera Calavera Esto Acá Ponte Tazón Tazón Y esto Acá Estos por lo general Son más largos Y No lo suelen poner Ojalá que no haya Muchos de estos En el En el evento Vamos a ver Pues Acá había algo Buenas ¿Dónde está lo que Lo que yo quiero? Ah vale Uy una Una baratija Eh Nada importante ¿No? ¿Qué cosa tenía yo? Ah ya tengo esto Vale Nada Entonces me voy Mira baratija Ya iríamos Uno o dos puntos Porque vamos Un puzzle Y una baratija Maso Mierda Aunque mi team No sé cuánto Está haciendo Pero voy a contar Solamente lo que voy a hacer yo Ya Por si acaso Ah ya está abierto Ya Wow Vale Seré entonces Tres puntos Tres puntos Vamos para allá Que son El más cerca De más Es 500 metros Maravilloso De más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está en el piso Ya Me emocione Este avión sostiene Debe estar Ah madre Justo hablando Ya se lo revive Weo Ya su madre Weo Ah no tengo balas Del otro Por eso digo ¿Por qué no ataca Esta huevada? Me quedé sin balas De mi arma más God Vale Tenían balas Estos Ah vale Bueno Un team menos Yo me llevo Dos de estas Mejor eh Oye Dos de estas Están rotas O sea Lo único problema Es que se me van a acabar Las balas Pero si yo voy a conseguir Balas de estas Granadas El otro que maté ¿Dónde quedó? Vale Por acá ¿Qué es esto? Escopeta No Escopeta no quiero Bueno De hecho Me vendría bien Ahora Un copeta O subfusil Si me encuentro Subfusil Lo cambio Uno de estos Igual Me viene mejor Porque me No choca O sea No dependo tanto De una sola bala Que tengo 100 Nomás Ya son la cita Ya gente Estoy en la reunión A ver Mira Mi team hizo uno Nice Voy a ver Si acá hay balas No No hay nada Para menos No la bala Que yo quería Muchas gracias Derrick Ay Muchas gracias Derrick Derrick Cavalax La verga Por la suscripción Bueno Bienvenido Bienvenido Para que se hagan Este sub Acá no hay nada 500 metros Está el siguiente Tan lejos me fui Encima tan lejos Había un equipo Un team Por ahí Voy a llegar Cuando ya hicieron Todo Creo ¿Qué pasó? Guaranazo Bienvenido A mucha semana Por tu sexo Sexo Secoito Así se llama El emote Sexo Sexo Secoito Hoy no puedo decir Sexo rápido Sexo 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 No puedo decirlo De verdad Muy rápido Para mi Hermana ¿Cómo estás? ¿Qué moda también? Docky01 Se agradece tu sub Es que raro Que no comience La llamadita ¿Por acá se puede entrar? Ah, sí Tienen cuidado Porque esas son trampas O acá Ahí había trampas Necesito Urgentemente Balas De verdad No puede ser Que no haya balas Este mando Goku Empecé Sin ban ¿Qué habrá pasado Con el Con la otra cuenta? Pero bienvenido Tú Uh, su fusil Azul Vale Me importa Suge 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 Gente ¿Se a pelar con alguien? ¿O es un bicho? Ok Último Entonces Voy a traer la bala De esto Más o menos Voy a traer la bala No 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 Hola Buenas Buenas ¿Cómo están? Espero que estén bien amigos Voy a estar leyendo el chat aquí de De la sala De la reunión ¿Vale? Si tienen alguna pregunta Alguna cosa que hay que decir Eh Pues nada Ya estamos en el segundo día De desafío Hawk Eh Como pueden ver Si no vieron Vean anuncios Porfa Porque el chat aquí Su equipo no está En la lista Por supuesto De la parte del 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 desafío Eh Pero básicamente Ya están los top 15 equipos Eh Recontados Porque algunos Contaron mal sus puntos Eh En algunas En algunos Están sus penalizaciones Por Por este Por no seguir las reglas Como debían Así que por favor Eso lo tengan muy en cuenta El formato Las reglas Y los anuncios Son bastante claros Y si no lo son Por favor Pregunten Antes de llegar Porque me necesito Eh Pues no está permitido O que no debería estar No debería estar ¿Vale? Eh Con eso dicho Yo creo que Los mods Hicieron buen trabajo Hoy Con el recontrol De verdad Los mods Se lo estaba diciendo A mi chat Los mods hoy Se la rifaron Pasaron desde las 9 de la mañana A casi las 5 de la tarde Recontando todo Viendo bots Viendo streams Viendo todo Cosa que A ver Como organización Deberemos hacer Pero Nos hubiera facilitado Muy bien Las cosas Si todos los demás Hubieran puesto atención Y Y he hecho las cosas bien Desde el primer Este momento ¿Vale? Así que por favor Si tienen alguna duda En como se cuentan las cosas Como funciona el formato Antes de llenar los formularios Por favor Pregunten Porque si no Pues llega a pasar eso Y Gastamos mucho tiempo en eso Que es innecesario La verdad Bueno Tenemos Como les dije Los nuevos equipos Ahí en anuncios El formato del día de hoy Es lo mismo ¿Verdad Charlie? Básicamente en 3 horas Para lo mismo Correcto O sea Me parece exactamente El mismo formato Solo que ahorita Les voy a pasar El nuevo Excel Lo estoy acomodando Perfecto Para Bueno A ver Les voy a mostrar Por ejemplo ¿Vale? Les voy a compartir La pantalla Para que no haya Ningún tipo de discrepancia Y todo No nos tardemos Más No vamos a abrir Solo Aquí les dejé Un límite de 15 partidas Tal vez se pueden hacer 15 partidas Tal vez más Si necesitan más Pueden añadir más Más casillas Pero a ver Les dejé acá Para que pongan Sus resultados No necesariamente Tienen que ser No se va a sumar acá Pueden poner De las partidas Que jueguen Digamos Una kit Dos kits Un artefacto Para que anoten Todas las partidas Básicamente Ajá Y acá Pongan el clip De cuando Terminan la partida Y están Yo que sé Recontando Las baratijas Los artefactos Y todo eso ¿Vale? Ahí tienen que poner Un solo clip Ya con eso Va a ser mucho más fácil Y mucho más rápido El tema del conteo De puntos ¿Vale? Y nada De aquí De estas partidas Que ustedes anoten acá Ya podrán seleccionar Las mejores seis Que consideren Y pasarlo Digamos A la A la tabla principal Que pues Ustedes vean Las mejores Y se va a sumar Al final En la En la tabla Conjunto ¿Vale? Una cosita Para los clips Que es importante Porque los modos Estuvieron un montón De pedos con esto Las cámaras Por favor Yo sé que muchos Ustedes usan cámaras Para sus directos Acomódenlas En un lugar Donde no tapen nada Ni los artefactos Ni las baratijas Ni nada Para que Pues se pueda ver Toda la pantalla De hecho Si lo pueden quitar Mientras toman el clip Mejor Para que así Todo esté claro Y no haya ningún tipo De problema En poder leer las cosas bien Y poder confirmar esto Igual también les confirmo Que Digo les confirmo Les recuerdo Es algún tipo De error En conteo Y todo Pues mañana Ya tenemos Una solución Más Lo que mostramos Hoy en pantalla Simplemente Porque pues Tenemos que mostrar Algo Para que tengan Ahí en cuenta Pero si hay algún Tipo de cambio Se les dice Mañana Ya Recontrando Todo de nuevo Tomándonos el tiempo De ir uno por uno Pero este Para que sepan Que Lo que mostramos En pantalla No es lo final ¿Vale? Para que quede claro Es luego No digan Ah es que A mi me dijeron En directo Y eso es lo que mostraron En el estudio ¿Vale? O sea Lo mismo lo dije ayer Que iba a pasar Y pasó Entonces Ya Ya lo tengo Previsto Y Este Muy importante También otra cosa Porque vi que varios Ahí andaban con sus cositas Que no estaban las reglas Y que no se quedaban Tienen que usar La misma cuenta Que usaron ayer ¿Vale? No pueden hacerse Una nueva cuenta Y empezar Desde el nivel 5 De nuevo No La idea es que Usen la misma cuenta Porque los van para Dejar con gente De su nivel Entonces Por favor Eso es Muy muy importante Y si vemos Que alguien No hace eso No tenía granada Les vamos a dar Finalizaciones de puntos Etcétera Y van a terminar Perdiendo Más dinero Al final Ya ve No se han tíos Como deben de ser No se inventen reglas O se inventen excusas Y cosas que Lógicamente No deberían hacer Correcto Y también Otra cosita Que hubo La mayor Creo que fue El mayor tema De confusión Entre los participantes Que fue el tema De las baratijas Por si acaso Las baratijas Se suman No se suman Perdón No es de que Cada uno Tiene que sumarse Más bien Lo que le sale Al capitán Eso deberían De estarlo contando Ya Porque La pantalla Del capitán Le sale Bueno En la pantalla Todo le sale Pero digamos En mi pantalla Si a mi Si a mi me sale Un artefacto Tres baratijas Seis kills Y los cinco glifos Eso es lo único Que deben contar O sea Con uno Que cuente Ya es suficiente No necesitan contar Nada más Porque toda la información De todo el equipo Están solamente En una pantalla No es necesario Que cuenten Tres pantallas diferentes Para que no haya Confusiones De conteos Y eso Vale Y creo que Es todo Si tienen alguna pregunta Es Es momento Los potenciadores Hay una cosa Que pasa Con los potenciadores Y es que Tienen las cuatro ranuras Abiertas No sé Que onda O sea Ustedes sigan La regla De ayer Vale Las mismas reglas De ayer En cuanto al artefacto Si no se acuerdan Exactamente Era tener Máximo Un artefacto Legendario Dos normales Dos Épico Más bien O sea El máximo Era épico Los mecanismos Podían usar dos Ninguno legendario Y las ranuras De potenciadores Solamente podían usar La uno y la dos Y usar los potenciadores Que habíamos mencionado Ayer Vale Lo mismo Lo mismo tal cual Si por alguna razón El juego te muestra Otra cosa Después de que hiciste eso Es porque es Es una pendejada Que muestra el juego Pero Es un Temita ahí Vale Lo explico si quieren Después en detalle Pero No No es No es necesario Que acusen a alguien De trampa Porque ya lo vimos Y no es algo Que se hizo Intencional Ya ven Eso es lo que me pasó Ayer Bueno Con eso dicho Creo que es todo ¿No? Sí A ver Otra cosa El tema de los premios Ah sí Bueno Tema de premios Para que sepan Y estén claros con esto Van a haber Cinco premios El primero Segundo y tercer premio Es para el primero Segundo y tercer lugar El primer lugar Si no me equivoco Es diez mil El segundo cinco mil Y el tercero dos mil Quinientos Si no me equivoco Esas son las cantidades No estoy seguro Si las cantidades Me dice mal Pero creo que sí Este Y luego está el cuarto Y quinto premio Que normalmente En un torneo Se le da el cuarto Y quinto lugar Pero Saben que a mí me gusta Pues jugar con Con ruletas Y el desafío Y el desafío no puede ser Desafío sin una ruleta Así que el cuarto Y quinto premio Va a tocar aleatorio Y dependiendo de la posición Que termines En la tabla Vas a tener más o menos chance De ganarte ese premio Creo que son ¿Cuánto es? Dos mil dólares Sí Son mil dólares Para cada O sea Para el cuarto y quinto premio Por así decirlo ¿Vale? Entonces si eso Si alguien tiene algo A preguntar eso Lo explica después Pero En el canal de desafío Igual En la transmisión de desafío Van a tener la ruleta Y van a pasarlo Al final de todo Y ahí van a Tirar la ruleta Para los que queden En las posiciones Igual recuerden que Los resultados Que se muestran En el desafío No son finales Hasta que hagamos Al recontrol Nosotros Y Esperamos que todo Está bien Mañana ¿Vale? Para que no se queden Con la ilusión De que Ah verga Me gané Diez mil Pero mañana Me dijeron que ya no ¿Sabes? O sea Érense mejor a mañana Para confirmar 100% Pero Hoy vamos a mostrar algo Porque tenemos que mostrar algo ¿Vale? Vale Creo que es todo Ahora sí Chicos ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Puedo ir al baño De que me meo Pues si no hay preguntas Vamos a jugar Suerte a todos Y espero se la pasen bien Suerte chicos ¿Puedo ir al baño? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y si no? ¿Puedo blindarme? ¿Puedo ponerme pañal? Hola 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 ¿Qué tal? Buenas noches Buenas 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 ¿Qué tal? Voy a añadirlas Ah no Para Invita tú Invita tú ¿Verdad? ¿Nos agregamos ayer? No No Bueno invita A A Mari Hola Mari Tienes que invitar A Daric Ay no quiero invitar No Me caga A ver Espérate Ya lo invito ¿Dónde no se arma la cámara? Daric 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 Aquí está Daric Ay no hay de jugador Solitud de amistad Aceptada Ese es Amistad Me hace más Aceptado Espérate Invita al grupo Ahora Vale No sé en cuánto Yo voy a darle ready Y cuando en el chat diga que ya se puede La mandan ya Ustedes también Voy al baño al toque Este Ay no ¿Por qué la tengo que mandar yo? ¿Cómo te doy el coso este? No Dáselo a A Cherry A que tenga menos nivel A Cherry Y pónganse El El potenciador de vida Sí Sí ya lo tengo Bueno Cherry Dímelo Ah espérate Me va a cambiar Esto Eh Caracol de respeto También Bla 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 Vale Este me lo voy a cambiar Por Este Listo ya Ese me gusta más Cherry Cherry ¿Cómo te hago miembro del equipo? Bueno ¿Cómo te hago Eso del equipo? Líder Eh Creo que tienes que ir a Tabulador Amigos Y no sé si te salgo en algún lado Y le das click Click o No sé Ah ya Sí Listo Convertido en el líder Felicidades Cherry Ahora eres la líder del equipo Chicos Tranquilos Aún no comienza Aún no comienza Por eso no están viendo la pantalla Calmados Calmados Tranquilos No pasa nada Igual Aún no estamos en partida Este Darío le tiene que dar Ready ¿No? Eh Sí A ver ¿Estás pendiente De cuando digan ready? Espera ¿Dónde tengo mi celular? A ver ¿En dónde es el anuncio? Regresé ¿Qué pasó? Aún no mandan Aún no se puede No Es el anuncio Es el anuncio Que lo van a mandar ¿Verdad? Supongo Espérate Espérate ¿Cuál es el de la vida? ¿Por qué ustedes tienen vida y yo no? El maxi Esforzo o maxi El maxi Ajá Esforzo o maxi Ay ¿Juraría que yo tenía ese? A ver Muchas gracias a Jordi Por la sub Bienvenido Mano Y mi estimado En el bebecito de Dari Hola Cinco mebecitos Tu cala Tu crece De mi vientre ¿Qué cosa? Ah Es fuerte Y sano Como Espero Como dijiste El mes pasado Que tenga Tus rasgos faciales Y saque Tu tremendo animalón Para que no le hagan Pulir en el cole Pucha madre Bueno Ojalá Ojalá Gente no he entendido Ya de lo de los puntitos Tengo que apuntar todos Sí O sea Lo mismo que estabas haciendo ayer Pero ahora lo puedes hacer En el excel que pusieron O sea Anota todas las partidas Y ya Y yo voy a escoger Al final Los Mecanismos se pueden mejorar A A A raro y épico ¿Cierto? Sí Contar que no sean legendarios Legendarios Ajá A ver Vale Aquí está Lo mío Bueno Lo nuestro Pero no sé Cómo Cambiar Lo tendría que eliminar O es el mismo link No sé si me darán otro link Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal hermano? Hoy también carreras Un saludo Mequín Mequín No Hoy día Jugamos todos En equipo Unidos Así que Don't worry Hasta que se les anuncie No empiecen Porfa 20 mil dólares O sea El primer equipo Se lleva 10 mil dólares Algo que Bueno El primer equipo Se lleva 10 mil dólares Así que Podríamos optar Por la ruleta En nuestro top 13 Nuestro top 13 Nuestro top 16 Esa oportunidad De ganar Esto que La ruleta Sí Son mil dólares Entre tres Porque son O sea Que son 300 No Entre marillo Sí Un piquito Ah bueno No Sí Sí 500 Me parece Ajá 500 y 500 Da Marito Al menos Déme Para la fisioterapia De mi espalda Y ya Con esos parches Te vamos a dar 5 pesos Tómalo Déjalo Pero Colombianos O argentinos Porque si son argentinos No hay nomás Colombianos Bueno No Pero colombiano Está ahí Peor Creo Está igual Bueno Mexicano No importa No importa No hay que ser Ni con taco Ah Sí ¿Ustedes se abrieron Apuestos en sus canales? Sí Pero ¿Cuál está Apuesta? ¿Qué tal fueron? Mi apuesta es Entramos en el top 5 Ahí Ahí Sí o no Sí No sé cómo votaron Pero Pero ya hicieron acá No está tan Tan mal O sea En mi apuesta 55% Vota que no Bueno O sea Tampoco está Tan Desequilibrado Ahí está creo Ah no Empezamos Ahí ¿Ya? Ah sí Ya está Son 6 y 20 Ya 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 6 y 20 Ray 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 Jerry Va a acabarle Ya 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 Vámonos Bueno Estábamos diciendo Que si jugábamos En Brasil Sí ¿Quieres jugar en Brasil? A mí me va mejor en Brasil A mí también me va mejor en Brasil Pero en Brasil hay más tryhard ¿no? Todos los videos de Hawket que me vi eran de Brasil ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Ah sí? No, no, no No juguemos en Brasil We Aquí me buscaba Meta Hawket ¿Qué artefacto usan? O este Pero todo en inglés Y me salió puro portugués Todos sí están probados Sí, puede ser Vamos Team Perico Perico Qué bonito el nombre de nuestro equipo ¿Qué prefieren? ¿Perico o las divinas? Perico No, Perico Sí, Perico ¿No? Sí, Perico ¿Qué opinas, Darick? Bueno, ya son dos de tres que votaron Así que ya mi opinión no cuenta Me evito la punada Y encima Todo bien Es que aparte eres hombre Exacto Me pica el puño, gente No, o sea, pero porque me acaban de Un zancudo Un zancudo Están me dasando con pegarnos Un zancudo No, no, no Un zancudo Un zancudo ¿Cuál sería? Mi quinta funa, ¿no? No, Darick ¿Cuánto se puede salir? Ya, estoy acumulando Estoy farmeando Porque también hay desafío funa Que salgan repetidas El desafío funas Güey, no están viendo nada Porque no ha comenzado Díganle como la pantalla, pues Dios mío ¿Cómo chingan? Dos minutos Bueno, a nada Chavales Ustedes están llevando el muro, ¿verdad? ¿No? El muro ayer tanqueó un montón El murito No se lo vayan a cambiar Si, cuando estemos solamente dejando las cosas En el círculo Separando el círculo de las de afuera Pones el murro A la madre Lo que están apostando Esa apuesta va a dañar la economía de mi canal Sí, anarquía Pobreza Hambre mundial Bravo Sí, Rui Apuesta todos tus puntos A que sí ganamos ¿Por qué? Yo quiero ganar Porque Tienes que Por eso A que sí ganamos Tienes que tenernos fe Apuesta Pero no quiero ganar puntos Ay, no seas oscura Yo tengo Yo tengo fe En que nos vamos a ganar una ruleta Hoy Ok Soñé que nos ganamos la ruleta Vale Pero ni sabías que había ruleta Sí, sí No sé cómo ¿Cómo le soñaste? ¿Hace 15 minutos o qué? Es que está dormido así Sí, mira su madre A todos ustedes ¿Qué tal si somos Así como el porta armas de Darick? Está chido, ¿no? El porta armas ¿Cómo? Ajá Sí, sí, sí O sea, nada más agarramos armas Chidas Y se las llevamos a Darick Ah Pues yo hice eso La partida pasada Espérense No mames Me estafaron No está el arma Hay gente Hay gente por acá ¿En serio? Sí, aunque hay gente Me voy No mames No hay armas Corre Cherry Voy para allá Tengo la pegar Ah, ya ¿Por qué siempre me pegan? ¿What? No Tengo un revólver de mierda No, 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 no 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 No, 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 no A veces ¿Te sobra un arma? Bueno, no hay armas ¿No? No No Tengo solo una pistola Encima esta es de pelear No, esto no hay que hacerlo ahorita ¿Eh? O tienen armas buenas Tienen armas buenas Lo hacemos Es este bicho No, yo solamente tengo una pistola Bueno, una pistola no Una mierda verde No tengo No, no más No más Hola, verga Tengo otra una baratija Nice Voy a ir a parmear para allá No pasa más que verás Si no me ve no pasa nada Hay una caravana cerca que venir Voy por armas y... Cualquier cosa mejor que lo que me tocó ¿Armas de armas? Que tristeza Si no había nada La puta madre agarra y estoy imbécil Nooo Esta mierda me descubrió Esta mierda me descubrió Vale estoy en la caravana eh Tengo solo... Voy para allá ¿200 balas? Uy con esta anda la obra Voy no voy espérame Soy pendeja La persona va a pegar eh No se de donde Ay no chingas a tu marga de dios No puede ser de verdad las armas que tocan Ya estoy llegando de la caravana ¿Viste? Gente, gente, gente acá conmigo creo Enfrente? Me voy a ir a un bicho de mierda Ah, era un bicho creo que era un bicho No hay nada No hay nada ¿A donde? Gente, gente, gente Enfrente, enfrente No hay nada Si, si, para la discapacidad Los demás se fueron No sé Yo vi dos Ahí a la vista Está acá Esperate, va a coger esto De este lado ya no quedan Ah, sí Creo que ya quedaron Dos y Creo que es este el último Este ya quedó Yo me encargo de los chiquitos Cherry, cuidado, hay uno contigo Sí Él me creó a alguien por la espalda Mierda, me quedé sin balas Madre, qué peso son estos bichos de mierda ¿Qué pedo? ¿De cuándo sabe saltar? No tiene nada, no tiene nada Ya Mira, mira, mira Agarren ¿Agarran las baratijas? Sí, yo estoy agarrando baratijas Vamos a entregar, vamos a entregar de una Dale acá, dale acá Engánchense acá que va más rápido Sí, ¿no? Ajá Vale, acá hay unas cuantas verdijas que no habíamos agarrado Esa menos mal me quedaron en el piso Gracias Maturix Ah, ojalá encontremos armas por el camino Está re lejos, ¿no? No, está 100 metros El problema es que hay gente también con artefacto Por la derecha ¿Vos? Sí Está que se pelean, pero se la acaban de soltar No hemos hecho ni un glipo No hemos hecho ni un glipo Eh, va Ni uno Bueno, igual son muchos puntos así que Ah, va Pero tenemos varias baratijas al menos Sí, corre, corre, corre Lo voy captando, lo voy captando Sí, 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 dale Oye, qué pedo, ya no puedo correr Oye, qué pedo No me deja... ¿Llegas? Ya, ya, ya Estaba bugueada Es que tienes, de repente tienes muchas cosas encima No, 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 no Es que también tengo el coso de sin carga Así que no debería contar Pero... Ah, verdad, yo también No me está dejando correr Como que mi tecla se bugueó o algo Para, 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 para Para, para, para A ver ese hueá Sí, me asusté Yo voy a ir por este que está aquí ¿Le robamos el artefacto al que... O... o no? Ah, bueno, sí Vamos Podemos robar el artefacto Eh... Uy, yo no tengo armas, eh ¿Ustedes tienen buenas armas? Vamos Yo tengo una... Una arma decente El único problema es que creo que están muy cerca del... Hay alguien cerca Mejor que hay alguien cerca Sí Vamos a ir por el artefacto, ¿no? Sí Sí Bueno, ese es el plan Pero... ¿Dónde está... Marit? Ah, vale Acá atrás Acá hay un... hay un cofre ahí, Marit Acá hay dos cofres, se lo quiere revisar Ahí está Me voy a ver Voy a coger primero un arma, que no tengo nada Después se muera por si quieres esconder Acá hay, acá hay, acá Puta madre ¿Atrás? Sí Están aquí al lado Ah, ya los vi No me escondo aquí Uy, what? ¿Por dónde se me vieron? 1-, 1 Ah, otro más, no había mucha gente Había mucha gente No hicimos ningún artefacto en este No, en puzzle no. Hicimos 5 baratijas y un artefacto. Vale, entonces voy cambiando todo. ¿Y kills? No sé, ¿como 3 o 4? Eh, pasa que no sé cómo evitar esto. A ver, voy a tomar el screenshot mientras. Pasa que no entendí lo que me dijeron. A ver, ahí va. Ah, caray. ¿Cuántas kills te salen a ti? Según yo, ¿yo hizo? Eh, a ver, vamos a ver. Parece que solamente tenemos 2 kills. Solo 2. Esa es que cosa, cuando tira a alguien al piso rematenlo de una, porque si no, no cuenta. Sí, no cuenta. Ah, ok. Para tira, 1. Vale. No aguarda. Espera, te lo voy a poner acá en el título 2 kills, porque no sé qué screenshot de todo juego. El potenciador, Mari. 2 kills. Cierto. Gracias, Sherry. Vale. Estamos buscando ya, ¿no? Ah, vale. Sí. Bueno, está bien, para calentar está bien. Sí, sí, no empezamos tan mal. Sí. O sea, ¿cuántos puntos hicimos? Esto es... A ver, 10, 13, 14, 15, más 2 kills, 17. Bueno. 17. Lo que sí, me sorprende que no hayamos hecho nada de... De grifos, porque nos concentramos en la caravana y después nos fuimos por el otro artefacto. Entonces no sé si conseguir al inicio una caravana y luego ir por los grifos. Sí, puede ser. Me parece. Porque igualmente es que... Porque nos gastamos todos ahí. Sí. Porque igualmente hay mucha gente, si no. Aparte no teníamos armas. Eso fue horrible. No salimos en un lugar decente ni nada. Vale. A ver, les paso el link a uno de ustedes. No sé si se que sepa usar Excel. Pero yo creo que es otro y no me mandó el link. Porque no sé cómo editar eso. No lo habrán pasado por el... Él lo ha pasado en nuestro chat. ¿Por el desafío? ¿Por el Discord? No, no, no. Ah, con 10 puntos, 10 a 2. Esa recién la han enviado. Vale, aquí está. Mira, acá podemos poner las 15 partidas. Puzzles, 0. Artefacto, 1. Bueno, 10 puntos. Kills, 2 puntos. Baratijas. ¿Cuántos serán? 5. Cherry. ¿Qué cosa? ¿5 qué? ¿Baratijas? Sí. Vale. Mejor voy a coger el de allá. Ay, qué pena. Porque a veces el mapa es wea. Y no puedo subir aquí ya. Voy por este click. Verga, mejor no voy allá. Verga, mejor no voy allá. A ver... Y listo. ¿Estás haciendo el certijo? ¿El bubler? Pajarito... Sí. Es la serpiente. ¿De qué es? De estos que no te gustan. Ah... Ya sé cuál es entonces. Ya sé cuál es entonces. Listo. Voy. Tengo tiempo por armas. Acompáñenme al otro clip. Vamos, vamos. Voy. A ver... Pero... ¿Qué arma tienes? Me dice que no tienes armas. No, yo no tengo nada. Vale. Hay que agarrar, entonces hay que hacer una pausa para agarrar. Sí, sí, sí. Aquí hay una cajita justo en el clip, entonces voy a agarrar. Ah, vale, vale. Por allá, ¿no? Ah, sí, por allá. Ya. Es que sí, es mi familia. Me lo robaron. No, no, no. Se va, se va. Sí, se va. Ese tiene que seguirlo. Sí, sí. ¿Hasta dónde piensa ir? Ah, ya lo vi. Listo. Ahora podríamos ir por una caravana. Ahora... Para allá. Pero no hay caravanas aún. Creo que todavía no. O no menos más cerca. Mira, Cherry. Acá hay armas. Gracias. Vale. Ah, alguien quiere un... Un Franco tirado... ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Sniper? A ver, a ver, a ver. A mí me puede servir, eh. A ver, a ver. Agarra, agarra. Y te... Y te hago... Vale. Sí, mejor. Yo te hago... Sí, eso es. De segundo, pues, vamos. No sé hablar. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está bien, no puedo ver conmigo misma. Vamos por el leaf mientras... Sí, yo diría. Sí me parece. Espera, voy a revisar un tanto esta caja antes de irnos. Ay, que bueno que lo hice No vi una caravana ¿Podemos ir al lado del grifo? Vale, vamos al del grifo y agarramos la caravana Dale, vamos por allá Vamos a un batiputista Ah, pero no, ya está agarrado Vamos por la caravana Vale, excelente Ha aparecido otra detrás, justo ¿Vamos por esto de adelante? Sí, P Sí, está más cerca creo Uy, no, reviso Creo que los que hicieron el grifo pueden estar aquí Es cierto, son justo al lado Sí, déjame, déjame Ay, ya, ya, ya los vi No, ¿les dispara así? ¿Esperamos a que hagan la caravana y los matamos? No, ya disparamos Ah, bueno Le quité el escudo Madre, que peso están estos mierda Otro que le quité el escudo No mames No mames Lo matas, lo matas Bien, bien, bien Bien, bien, bien No puede ser ¿Dónde estás? Voy, 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 voy Mira, te canto una canción para que te revivas Están, están No tengo balas, no puede ser Bien, bien, bien No, no, me voy a tirar No No, me callé Verga, güey No puede ser Es que estabas justo en el coso este No podía colocarte el muro arriba Sí Que estabas justo en el borde Sí, está en la caravana ¿Lo matas? ¿De atrás? Bien, bien, bien Buena, Mari Buena, buena, buena Ok, creo que lo bajé Pero hay uno del cas mío justo Darick ¿De atrás tuyo? Eso No 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 No, 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 no tengo balas Buena, 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 buena Vale, excelente, excelente ¿Hay más gente? Darick, quiero decirte algo Darick, ven un segundo Ah, vale Solo cuando estás cerca tuyo Oh, de ese ítem Sí, se no te van a estar cerca La revives Si pueden agarrar en el sniper que estaba Ah, ¿te moriste? Sí, sí, lo agarré, lo agarré Ah, mira, acá hay un artefacto ¿Me hicieron focus? No, no, es Hay que buscar las baratijas Mira, acá hay otra baratija Ya tengo dos ¿Cuántas máximas se puede tener? Ah, mira, acá hay otra Tres Lleva la que puedas Lleva la que puedas ¿Me puedes? Uy, creo que ya no puedo más, eh Vale Vamos a revivir a Mira, vamos atrás Verga, hay gente Corre, corre, corre Hice mis click Hay gente al frente también La puta madre, no puede ser Eh, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? La gente va Es que está yendo a la caravana Hay que rodear un poco por acá Vale, te sigo Es que está ahí mismo, ¿no? ¿Solo será uno? Solo es uno, lo matamos Pero tienes que atacar conmigo Uy, es peligroso Que traquece el equipo completo Y somos solamente tú y yo Aún peor, yo Tranqui, tranqui, tranqui Creo que está solo y quiere revivir a su equipo Como yo Así que Como yo dice No está solo No está solo, animal O sea, quiere revivir como yo, digo Está solo como yo No, ya no lo arregles, güey Ya no lo arregles No puedes arreglar esto ¿Y la caravana? No sé si vamos a seguir haciéndola o no Eh, yo diría que Estos meses Van a ir a la caravana Así que espera un rato A ver si es que Pasará algo Mira, acá tenemos un punto Pero ahora hagamos glifos No me aviento Ah, creo que justo acá hay otro Sí, el último glifos acá Nos queda de cerca Sí Yo necesito ir por un arma Dale Ah, ya está hecho ya Sí, sí, sí Si, sí Quieren ir a por la copa Escucho que están Hacemos la caravana aquí al lado Sí, vamos a por la caravana Tenemos la copa aquí enfrente Están haciéndola, eh Vamos por la caravana Vamos a ir por la copa La tenemos acá nomás Es que van La van a caer igual Ahí viene, viene, viene Ahí viene Ahí viene Ahí está, está ahí Ahí estamos arriba Estamos arriba Dale, arriba De arriba abajo De arriba, de arriba, puro De arriba, puro ¿Puro? Ok Ahora otro menos, otro menos ¿Cómo que grazas subo ahí? Oh, están aquí, ahí enfrente Bien ¿Qué roga, güey? Me está quedando Dale, ahí, arriba, arriba Está ahí El otro no sé dónde está Subió, subió, creo Subió Ok Sí, no debió soltar No me gusta No voy a cambiarla Vale, vale La mata, la mata, la mata Sumo el team, sumo el team Ahí está acá alguien Mejor Vale, yo diría de entregar también Porque tenemos un montón de cositas Baratijas y todo Sí, vamos a entregar Ahora vamos a entregar Por eso ¿A dónde vamos? ¿A cuál? Pero no vamos por la copa antes Puede ser, la verdad No es mala idea en realidad No sé qué hacer ahora mismo Si hago una opinión Yo soy Todo oídos Vamos por la copa Vale Vamos por la copa entonces La caravana la estaban haciendo aquí Hay gente en la copa Hay gente en la copa Verga Sí, de hecho me están No, 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 no Porque me están, me están Están escaneando Sí, ya te marcaron, ¿no? Sí Vamos, vamos Mira, vamos a entregar Y regresamos a por la caravana Ya más Más tranquilos Dale, me parece El problema es que Solo veo uno de entregar Y no sé Qué tal la jugueta Y escucho que están matando la caravana Igualmente Sí, o sea, podríamos Igual si solamente hay Vamos por la caravana entonces Hay otro por ahí a la derecha Lo cual quieren ir Porque ellos tienen que ir A entregar a un lugar Podríamos Ir a entregar ese mismo lugar Y esperarlos ahí Esperar Sí, esperar Me vieron Hay uno solo acá Corre, corre, corre No tiene escudos Ya Remata, remata, remata Remata y cuenta como kill Ya, ya está muerto Ya está muerto Ah, era solo uno Sí Sí Y la caravana ¿Quién está entonces? Creo que era esa ¿Escuchas más balance? No, no, no Era solo él Bueno, aprovechamos 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 entonces Ah, por eso se fue Porque ya no tenía escudo Y lo estaba matando la caravana No, no, me está atacando Me está atacando Me está pegando No sé de dónde Al fondo, al fondo ¿Hacia dónde? Eh... Ah, ok Ya vi el equipo Ya vi el equipo Están hacia allá Están hacia allá Ya, ya lo dejé Bien nos podría llegar el otro equipo también por detrás Sí ¿Ya lo matamos? Y se acabamos así Vámonos rápido Están esperando esto Exactamente Ahora van a venir Agarren, agarren todo Agarren todo Agarren todo Corran, corre, corre, corre Vámonos Ándanos, vamos En sentido contrario ¿O sea, damos la vuelta? ¿Por el agua? Sí, por el agua Por el agua más rápido Sí, me parece mejor Por el agua Hacia allá parece que hay uno ¿Estás tremida no, Cher? Ok, vamos por acá Sí, sí ¿Quién tiene el artefacto? ¿Tú o Mari? Yo, yo, yo Ah, vale, vale Vale, 200 metros Porque te oyes alivial ¿Cada cuánto recarga su muro de ustedes? ¿Saben? Eh, ahorita reviso Pero es como entre 10 segundos Y 12 Ok, ok Sí, son 10 segundos Vale Hay gente acá, hay gente por aquí Hay gente por aquí Hay gente por aquí Hay gente que esperar Hay gente que esperar Hay gente que esperar No sabían que veníamos a esto Y... No me han tirado granada Así que no hay que estar los 3 acá Ya empiezan a disparar Están aquí Cuidado, cuidado Quédense en el centro Quédense en el centro Al menos uno Mucha gente, mucha gente Sigan, sigan, sigan Pónganmo, ponganmo Pónganmo, ponganmo Pónganmo, ponganmo Pónganmo, ponganmo Voy, voy, voy No tengo muro No tengo muro No tengo muro No, no cancelaron a él No, no me lo creo Tengo que quédate sin balas El otro Escóndense No podemos No podemos estar aquí Voy, voy, voy Cuidado, acá es tuyo Me muero Hasta adentro Me muero Voy a empezar No, mierda El muro era Entre el Entre el círculo Y lo de afuera O sea, como para que no entren No, no, no La pinche cosa de la guitarra Como me caga Bueno, en este Ya cansamos de dejarlo, ¿verdad? No creo que no dejamos nada No, no alcanzamos Perra Teníamos un montón de cosas A ver Bueno, esto no cuenta Rey Hay que usar los muros así como para que Para separar el círculo Desde lo de afuera Entonces cuando quieran entrar Ajá, sí Se dejan Porque eso lo dejo como que Sí, lo pones en el bordecito Sí, sí Ajá Ok No, así le hago yo Después te pones de atrás y ya Potenciador Mala mía, gente Debe comprar balas A ver que lo piense También pudimos abrir yo Simplemente a otro lugar, ¿no? Para dejar las cosas Ya sabíamos que estaban Campeando ahí Eh, no Es que igual Es que como que La copa sale en el mapa En una copa roja ¿Hasta cuántos metros Está ahí? Sí, sí Ya sabían que es cuando estábamos Pero pues ya sabíamos que ya estaban ahí Sí, es que nos iban a seguir igual Creo Lo que sí es que era No me esperaba que fuera más de un team Yo vi cuatro Bueno, ya regreso Vale, vale, vale Vale Muchas gracias SwassiOMG Por tu sub De quinto mes Mano Seguirte ese, papi Bienvenido Se fue Hay que criticarla ¿Qué pasa en las pijamadas de las chicas? ¿O es todo mentira? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa en las pijamadas de las chicas? Cuando una chica se va al baño Rajan de su pelo Ah 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 ¿De su pelo? Bueno, de lo que sea No No, pero si nos besamos Ah, la p*** Bueno Dato no menor Uy, ¿verdad tienen el aumento este? ¿El aumento? De vida No los veo con eso Sí Yo sí Ah, vale, vale Se bugeó A mí ya no me salen, eh Ya no me salen en mi equipo ¿Están en tu equipo? Sí Ahí Mari Chini Cherry Y Derek Qué raro Se bugea a veces el menú Muy extraño Sí Ayer me salía como que estaba usando otros potenciadores Y nada que ver ¿De qué me perdí? Nada No hablamos mal de tu pelo ¿Qué tienes contra mi pelo? ¿Pues qué te hizo? Fue Darick No dijimos nada Le empezó Siempre es odioso No puede ser que no encuentre partida A ver, tres minutos No Habría alcanzado a calentar mi sándwich Sí, la verdad es que puede ser que sí Pues igual sí puedes Mira, salgo en la pantalla En la pantalla carga igual Igual En la pantalla, ¿sabes? En mi pick iría el francotirador Nunca uso francotirador Sale Mari Junkie de la adrenalina Junkie Junkie ¿Me dijo algo adicta? Sí Uy, no encuentro partida Qué huevada Pues qué dice, o qué Danger McPhin Dice que es porque te tiras mucho en tiro En mi lado Así Abatidos por tiras en la cabeza 26 ¿No? Ahí estoy yo También soy Junkie Cuatro minutos ¿Se habrá bugueado? Mari, ¿tú ves a los tres en el equipo? Ah, no dije nada Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Ya está, ya está ¿Ya calentaste tu sándwich, Mari? No, ya me empecé a comer así todo frío Tengo hambre, creo que hay Yo también Deja, hago Steam Sniping para darte kills La gente se me ve Se deja matar A menos que hayan apostado en contra de nosotros En ese caso, si nos van a matar No sé qué hayan apostado en contra Están van a querer matarme Es verdad No lo había pensado Vale Bueno Hace un rato estaba más o menos Era para Eh ¿Cómo es? Tengo mala suerte, nos caíban dos teams Pero hay que repetir la última partida Estuvo buena Si Si entregábamos hubiese sido una partida a Goboti Ajá, hubiese sido súper buena La verga Hemos tenido mal acierto No mames Este es de parejas, este es nuevo Ay, soy la verga ¿Cómo así? ¿Tiendo solo o cómo? Tienes que ser parejas No, el de memoria Ese es chévere Yo tenía un juego así cuando era chiquita A mí no me había salido este Ay, no Ay, no Está divertido, ¿no? Sí Yo digo que entrar al templo es mala idea En general Es que los del templo son más difíciles Creo que hay hartas cositas Sí Lo único bueno es que sueltan baratijas Pero Ok, de hecho Baratija una Te voy a encontrar una baratija Ah, no Tiene comida Trampa que como Mari Ah, me estoy comiendo a todos los que activan a Mari ¿Cómo me vas a activar tú? Eh... No, no sé, no sé, pasó rápido Vale, está en dos de pelea, de hecho Menos mal le vinimos Hay gente cerca ¿En serio? A mí me salió ¿Dónde? Ah, betas No sé, pero me salió A mí no me ha salido aún Deben necesitarse una entrada quizá ¿De qué es este? Vale, ya está Gente atrás, sí, gente atrás Conmigo Ah, ¿diste la acá atrás? Conmigo Cuidado, Mari Verga, güey No, no sé No va a quitar Ese no hay Tienen granadas Tienen granadas Recuerda que yo no sé tirar las granadas La voy a tirar mal Le cae, le cae Lo tire, lo tire Sí Cuidado que está ahí, hay otro, hay otro acá, al frente. Cierto, cierto, cierto. Puta madre. Está en la entrada al frente. Sí, acá es por atrás, chicos. Falta uno, falta uno más. ¿Dónde está? ¡Voy, voy! ¡Está atrás! 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 Adiós. Chilla. ¿Y para eso por acá me matará? What the fuck? ¿Qué pasó? Ah, la verga, me explotó un barril, creo, eh. Veía doble. No sé si le estaba dando, ¿no? Bueno. Cuatro minutos al tacho. Pendejos no duran nada. No sé qué pasó. ¿Cómo llego allá igual? No sé en qué momento pasó. No lo vi. Yo les dije, les dije varias veces y nadie me peló. Pero, o sea, ¿pasó por la puerta donde pasan los otros? Entró por la otra puerta, o sea, ustedes están en la puerta de la izquierda, entró por la de la mitad. Vale, vale. A ver, dale a rey, dale a rey. El potenciador marido. Ya me compré varios para que te pongan en automático. Vale. No, ya probamos lo del otro server, muchachos. No creo que funcione ni haga ninguna diferencia. ¿Qué cosa? Estaban diciendo que hay servers más fáciles, pero ya probamos tres y son más o menos lo mismo. Ah, ¿estuvieron probando? ¿En qué momento? Ahora en la tarde. Ah, antes de que comenzara. Sí, sí, sí. Como unas dos horitas antes de que comenzara. Probamos Europa, Brasil y ese en el que estamos. Y es exactamente lo mismo. Vale. Tranquilo que todavía queda un montón de tiempo, pero... ¿Cómo es? Una partida. Nomás tenemos decente todavía. Server africano. No mames. Más o menos igual que la pasada. Una buena partida cada media hora, quizás. El problema es que ahora siento que se demora más en encontrar partidas. No, la vez pasada también se estaba demorando un montón. Fue solamente al final que ya estaba yendo más rápido. Si lo ponemos en Norteamérica, no sé si sea mejor. Creo que en Norteamérica están todos los demás streamers. Ajá. Sí. Sí, la mayoría. Pero... Sí, en Norteamérica están jugando los demás. ¿Cómo veo cuánto de ping me va en eso? A ver. Creo que no aparece nada. No, no juego. Cuando le elige salida, pero no sé si... Norteamérica este. Región, me sale. Parece que sale en central, eh. Sí. Mira, si este se demora así más de 3 minutos como... La siguiente sí la mandamos ya a este... Pero no canceles esta, no canceles este. La siguiente sí la mandamos ya a Norteamérica, sí. No Weisadas, ¿no? No Weisadas, ¿no? No Weisadas... No Weisadas... Justo... 3 minutos. A la verga, no encuentras, que verga. O sea, la mitad vamos a pasarla acá, básicamente. Llevamos 10 minutos esperando, en total, creo más o menos. Había un tipo azul como Shadone. Gente, a todos se les está tardando así para encontrar Shadone. Bueno, y si me pasas el mando a mí también, cuando yo tenía el mando, como que se encontraba más rápido, ¿no? ¿Tú tienes el mando? ¡Eh, lo tengo! Sí, eres tú la que tiene el mando. Ah, entonces ya vale verga. F teoría. F teoría. Voy viendo el candela de desafío, a ver. Uy, no lo sé. La verdad es que yo creo que bastante, por ahí vemos que hay que dar un maratón prácticamente. Veo todo demasiado lejos, mi estimado Jose, para poder intentar quitar algún artefacto. No creo que les quede tiempo, y ahora tendrán que, entonces, rushar directamente. Te voy a decir, rushó la caravana, pero mira nada más. ¡Ale! Están rushando, pero es a Aldo. Le queda súper guacho. Tienen un tubito. En estos momentos que pueden sacar perfectamente bien, jugó al menos pronto por Fire Phillips. Acaban de casi arribar al otro jugador, y ahora sí tienen un tubito. Igual lo van a conseguir. Y qué click lo acaban de hacer. Y Aldo jugó la estrategia de la carnadinha, mi estimado Jose. Se llevan tres eliminaciones más. Y ahora lo importante es esto. Les dará todavía el tiempo en estos dos minutos para hacer la caravana. Aguantar, obviamente, si un equipo les quiere hacer el push. Porque me imagino que no les alcanzará el tiempo para revivir a Aldo. Entonces tendrán que jugar de dos si buscan la protección. Mi estimado Jose, esto va a ser una situación. Vale. Vale. Encontró... A la siguiente mandamos... Eh... ¿Cómo es? ¿En el este? En el este. En este mandas. Ok. Ok. Por fin. Que verga. A la verga. Mari está mamada. Mari se cambió. ¿Qué pedo? ¿Mari? ¿Está la FK? No creo, no. ¿Dónde se fue? Ah, soy una pendeja. Oli. Hola. ¿Te cambiaste? Perdón, es que lo cambié lo que no era. Sí. Lo puse de pulsar para hablar. Soy una pendeja. Ah. Está bonito mi nueva skin, ¿no? Sí. Resaltas mucho, pero sí. Gracias. Dime que te gusta, Cherry. Eh... Sí. Te queda... Te... 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 Artefacto Un... Una baratija. Un.... Bueno... No.... No... No, es salido de equip en la parte. No, esta no... ¿Intentemos ir a otro lado que no sea dentro del templo? ¿Por qué no intentamos? O sea, ¿quieren ir a otro lado o quieren ir al templo? Vamos a perder tiempo. Si, no, a otro lado. Es que en el templo siempre nos matan. Pero no sabemos si sea fácil o no. Si. Está lleno de tronzo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Vale, este es de pelea, la verga. Puedes ir buscando balas si deseas igualmente. No creo que nos maten a los dos. O arma, no sé qué te falta. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. Vale, fue un poco más rápido de lo que pensé. Ok, let's go. Aprovechemos que estamos por acá y estén atentos a la baratijas. Sí. Cuidado, cuidado, cuido. Ay, ay. Ya. Ay, hay un cofre. Ay, me quedo con este. Así es. ¿Qué? Buenas. ¿Otra pelea? Tú, tú mira a la derecha, a mi derecha. No. Ok, sí. Yo estoy viendo este. No sale más. Espera. Vale, por acá hay cofres. Por aquí, por aquí. Ok, let's go. Ay, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No. Bueno, me subió el escudo al menos. Ay, a mi me lo vaciaron yo. Ay, a mi me lo vaciaron yo. No hay nada. Gaté, 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 por acá. ¿Qué suena? No... Se muere. No quería engancharme ahí. Hay gente por acá, vámonos al otro... 50 metros, ¿está, creo? Sí. Voy. Este es... Está detrás tuyo, ¿eh? Dari. Ahí va. Vale, vale, entra. ¡Buena! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, what?! ¡Oh, puta! ¿Por detrás? Quédate aquí cerca, quédate cerca, quédate cerca para... ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Es que el tipo está acá! ¡Vale, cherry, tú puedes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya, ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, vale! Ella es la más buena, ¿eh? Oye, pero si no se murió inmediato es porque hay otra persona, ¿no? Sí, si, si. ¡Sí! Tiene todavía un alien del equipo. Creo que está más lejos. Ahí está, ya está. Sí, ya, ya la agarré. Ahí Bueno, bueno, bueno Esta música de al lado la escuchamos nosotros, ¿cierto? No, creo que no, todos Si, pero porque se anda cuando corre Es un artefacto, bueno, es una cosa que tengo que... Gente, gente por acá Que me da esta mina ilimitada por un rato Ah, este es el artefacto La madre, ¿no? Quería ir a... Si, es la caravana Digo, el de caravana Bueno, va a haber gente por acá, de hecho Si, no sé si es el que agarra No, no me aparece Ojalá que es el que queda obvio porque estaba solo Pero si no Si, yo creo Que uno agarre altura, si no Y nos... Nos proteja de arriba No sé si está moviendo... Ahí, ahí, cuando brilla recibe él Ya, ya Para ti, hija... ¡Mierda, mierda! ¡De atrás! ¡No mames! Sí Se va todo Son tres completos ¡Mierda! Pero no, están todos ahí No, no llega Si quieres, parre No, no, no No, no mames Me lea con... Esa granadas ¿Dónde para revivir? Marque, marque, marque Marque, marque Marque, marque No, no. Merή palo ¿Qué botan en esto? Ninguno cura, no, no. No, no, no. No. Cagas. No hay gente, hay gente por acá. Es broma, ¿crees que te coger una o te doy una? No, no tengo nada. Ven, toma esta. Eh... esta de acá. Gracias. Creo que estas en lanzagranadas. No. Tengo cuidado que me marcas que hay gente por acá. Voy. Voy. Si, si, si. Cuidado. Estaba acá conmigo. Pero estaba peleandose con este huevón. Ahora esta por mi. Si, están abajo. No, si tendrán buenas cosas pero si salen del... Vamos, vamos. Creo que se va a dar la vuelta ya. Vamos. No, 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 no. Ok, solamente uno más y ya podemos ir por la copa. Ok. Por el de 300, vamos. ¿Pero qué? No, no, era otra cosa Ay, no me marca nada Ché, vi ahí había otra arma, pues si quieres O ya tienes dos Yo ya tengo, ya tengo Ahí va Con este llegamos al toque ¿Es adentro? Bueno, igual mejor, porque la copa siempre está adentro Así que, vamos a agarrar eso y agarrar la copa de una Lo malo es que creo que va a ser un pdp O no, a ver Si, es lo más probable Un pdp acá Ya la verdad que son bichos enormes Ah no, son los normalitos estos No, no, no No, no, no No, no, no Te he curado Tissuuu La pdp madre No me pasa por hablar ¿Qué pasa? No puedo girar ¿Por qué me pegan solo a mí? Esto es estúpido Si Te quieren No Deberían estar felíes ¿Se está en alguna baratita? ¿Baratita? A ver... No, no veo por acá Pero no está aquí enfrente La copa está abajo seguramente entonces Abajo, abajo, por aquí, por aquí, por aquí ¿Por acá? Por un costado abajo No la veo ¿What? ¿Por aquí ya no es? Sí, 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 tiene que ser por ahí más abajo ¿Por aquí el fuego? Ah, creo que ya sé dónde es Dispárale a esto, sí, por aquí Aquí, aquí, aquí Oye, creo que me están disparando Me lo pareció Ya, espérame Lo voy, lo voy yo, lo voy yo Vale ¿Quién va a agarrar el artefacto? Yo lo agarre No, no, no Vale Lo agarre Te han cuidado porque hay trampas, le he visto que hay todo ¿No hay nada más? Sí, sí, sí Vale Hay gente, hay gente Hay alguien cerca, sí, sí Cuidado con el fuego Tengo que ir por acá Déjame asomarme, a ver Hay gente acá, hay gente acá Están invisibles, están invisibles Ellos No, 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 no No está muerto este ¡Corre, corre, corre! Ahí va, estoy corriendo ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No puedo correr! ¿Dónde está? Puede ser, no hay salida Es por acá, por donde estoy yo creo ¿Por donde salimos? Ah, ya vi Sí, creo que aquí es, eh Viene, viene, viene Voy con Cherry Sí Nos están rodeando Vale No mames, ¿en serio? Pero no es a otra persona que está Con un arte fuerte al lado Y es cierto, está justo ahí Mierda, ya saben dónde estamos Ten cuidado Siga, siga, siga Me distraje de todo lo que pude No, no, están aquí los de al lado ¿Puedes poner un muro, Mari? ¿Están entregando o están por ahí no? La verdad es que no, wey Verga Ah, ¿los mataron también? Sí, afuera también había un grupo Es que hay personas afuera Creo que ir a la copa realmente es una pérdida de tiempo Deberíamos ir solamente a caravanas Es más fácil de... ¿Robar? Sí, porque igual nos van a caer Si igual nos van a caer vamos a... A ver, intenta en este, en el... En el Norteamérica este Ya la cambio Cámbiale Ya voy por mi aguita Vale La dejé cuando fui por mi sándwich frío No No, pero dale ready, Mari Antes de que te vayas Sí, sí, sí Ya, ya, ya Dame un segundo Ya, gracias Vale, voy a bañar también un pepe Lo que pasa Bueno, vamos a hacer un poco de la pérdida Y ya, vamos a ir con el servidor Tres Deja Pero no, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. 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 Lo entendimos muy tarde porque ya pasó como dos horas, creo. Y tenemos recién una partida decente. Bueno, mira, contarle que de no quedar últimos. Todo bien, creo. Pasó una hora, dice. Bueno. Oye, pero de verdad me sorprende que no carguen partidas. Medio raro. Mira, tres minutos y pico. Casi cuatro. Juego muerto. Eso nadie lo juega, dice. Cuatro minutos de partida. Mira, ta madre. ¿Qué es esto? Fuego muerto recién salió. No, la beta tiene seis meses. Sí, creo yo. Aparte, con vaya razón, ¿no? Cuando recién sale, la gente quiere probar de ese. Pero mira, ¿qué es esto? Cuatro minutos y medio y nada. Es que todos están viendo, al fondo hay sitio. Todos los de Norteamérica oeste. Están viendo, al fondo hay sitio ahorita. Ayer tuvo su pic de usuario, dice. Sí, ¿no? Oye, cinco minutos sin mujer partida. ¿Esto es normal, ya? O sea, si la cosa siga así fuera bromas, ya cagamos. Porque no, o sea, de aquí que no salga. Tenemos la mitad de intentos caer, entonces. ¿En cuánto tipo acaba? Creo que eran 9 y 20, creo. Ah, la verdad, ¿qué pasó? ¿Lo cambiaron? Sí, lo cambió. Bueno. Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Igualmente yo no pensaba pasar de ayer. Para mí estar ahorita es un sueño. Es un sueño del cual me voy a despertar en una hora y media cuando acabe. La verdad es que sí. Pesadilla, dirás. Bien, rajón. El menos rajón. Cuando reinicia contador. ¿De qué? Ah, bueno. Sí, 20 segundos. F5 al server. Oye, de verdad, no sé. O sea, ni siquiera cuando yo practico solo. O sea, ni siquiera cuando busco yo solo partida en Teams como para que complete me tarda tanto. De verdad, no sé qué pasa ahora. Lo máximo que me había tardado eran 4 minutos, creo. Y en la madrugada. Te hablo que yo practico en la madrugada, weón. En la madrugada, sí. 4, 3 de la mañana. Ahora no sé qué pasa. No completa porque aún siguen en partida. ¿Quién? Lo mismo de siempre. Son los mismos que juegan siempre, ¿no? Tú ser líder, pues. No. Oye, ¿será que no nos emparejan? Porque tienen que emparejarnos con gente que tenga nivel 20. ¿Qué nivel estoy yo? 31 estoy, 31. Y otro con nivel 6, ¿sí? Aunque igual eso hubiera sido ayer también, ¿eh? O sea, el problema lo hubiéramos tenido desde ayer. Era para que practiques con otra cuenta. Lo que pasa es que en otra cuenta no tengo los artefactos de acá. No tengo las mejoras ni nada. Y aparte quería esparmear para tener todo morado. Para el día de hoy. Pero bueno, llevamos 10 minutos en el lobby, tranquilamente. Todos se instalaron en el juego ayer. Pero lo que me sorprende es que según yo, en las partidas de ayer no nos encontramos en ningún estribar ni nada. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Hubo una en la que te encontraste con Yurita. ¿En serio? Cambia de equipo. De mute, te dice. Silencio, muy bueno. ¿Te mató Yurita ahí? ¿Ayer la mató Yurita? Puta madre. Pero yo no maté a ningún estribar. No salió ningún clip de... Ah, Darick mató tal. O este... Bueno, si no hubiera salido ya en la compilación. Porque siempre que hago así un torneo de Fortnite, punte. El men dice este... Bueno, el men sube... Pops de... Kills de Darick. O los que mataron a Darick. Y yo, a la verdad. Este men, el real chambeador. Porque saca todos los clips, todos los streams. Encima de todas las perspectivas. ¡Tanta madre! Tanta chamba ni yo. Hasta a mí me diría fajar hacer eso. Está bien que los cliperos se ganen su... Los cliperos en decadencia. Bueno. Hay que ahora, todas las partidas, sacarles el máximo por lo hecho. Porque de verdad son escasas las partidas. ¿Quién está jugando ahora mismo en el desafío? A ver. Somos tantos. No creo que haya una partida en la que... O sea, un rato en el que todos estamos buscando partida. ...a intentar en esos momentos. Ningún equipo les llegó, ¿eh? Que es... Bueno, en esos momentos, qué bendición, ¿no? Es cuando se dices, bueno, pues mira. De verdad, agradezco muchísimo la suerte. Tranquilamente lo que acaba de ser. El arca se ha abierto. Así que hay que ir a buscar ahora ese artefacto. Entonces, vamos a ver mi imagino. Pelea en cuestión de segunditos. Pecaución. Pecaución. Las alarmas empiezan a recorrer todo el mapa de esta isla X. Empiezan las patrullas y los bomberos a buscar el objetivo. El Emao, Serpias y Oli. Amigo, este team está tan roto. Está el Emao, Serpias y Oli en un solo team. A la miércoles, huevón. Uno de ellos juega mejor que todo mi team. O sea, incluyéndome. Bueno, ellos no ganan, de verdad. Decime, no, cuatro minutos, qué hueva. Bueno. Después de esto nos vamos al rico drama para ahogar las penas, carajo. Voy a meterme un helado, mucho. Le voy a comprar un helado al craft sin parar y me lo voy a empujar. Porque no, no, este, no ha venido. Así que ya perdió. Y TikToks. No sé si tengo por ahí TikToks. O sea, para ver hoy. Oye, de verdad no encuentras cinco minutitos ya, eh. Cinco minutitos de chilling. Oye, también usa escopetas, se maman, la verdad. Bueno, ahora hemos llevado más de diez minutos en el lobby para buscar partida. O sea, realmente ahora vamos a entrar y nos van a matar, lo peor. O sea, hemos esperado diez minutos para jugar dos. Tranquilamente. Tenemos que rascar biops como biops, digo, tenemos que rascar. Lo siento, gente, eso es la costumbre. O sea, rascar, rascar puntos como sea, weón. Turu, 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 turu. La costumbre. Ahora sí me desmute. Hola. Mirada, Ignorio. No mames, Maríes, ahora N. No, weón. Es camuflaje. Me estaba preguntando si cambiaba el server o no, pero llevamos diez minutos. Sí, llevamos diez minutos. ¿En qué lo mandas al final? En el mismo de antes. En la central, porque con el otro no agarraba. Sí, mejor no hay que cambiar. Bueno, ahora me da miedo morir. Porque puede ser la última vez que lo haga. No hace, tiene que volar. ¿Juguemos? Sí, si tengo la 1. ¡Uy, la flecha bolsita! Me parece. Y farmemos caravanas únicamente, yo diría. De última, que alguien más haga la copa. O sea, no digo que no hagamos puzzles y la tiramos en la mano así. Para los puntos. Pero las caravanas, digo, la copa se la robamos ya a los otros. Sí. Ajá. Sí, no necesariamente ir por allá. Es igual. Confirmo. Vale, voy a hacer un puzzle por acá. Hagamos los puzzles en los que aparecen caravanas, ¿no? ¿No te agarro un arma? No. Vale, sí en la que aparece. Uy. Siento que hay unos cofres de armas en los suyos. No hay... Vas a deseciar todo, Darek. Yo voy a agarrar más armas. Vale, voy a hacer esto ya. Vuelta, 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 que venga la gente. ¿Qué pasó? Está guío. Está guío, está guío. Ese aquí no lo agarró. ¿Lo hiciste? No, parece que está bogeado. Vamos a otro, vamos a otro. Ah, bueno, acá mismo hay uno. Ah, no más. Este de aquí es de pelea. Sí, pero es pelea. Y yo no tengo armas realmente. Vamos a la tele entonces nomás. Hay caravana, caravana, caravana. Vamos a la caravana y de paso lo tiramos. No, le vamos. A ver si usted sirve. No, además, ¿sí qué cosa? Hacer los pushes después ya están... La mayoría hechos ya. Porque la gente lo deja. No teníamos que hacer nada. Sí. ¿Estamos haciendo la caravana? Sí, estamos haciendo la caravana. Ahí va, ahí va. Cuando disparen eso, agarren las vartijas que suelten. Para chichar. Ahí tiró una Me robó Vale, solo le falta la derecha nomás Vale, vale 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 a y 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 nos van a quedar sin balas ya mira ahí marqué cuando pueda cuando ya vean que están safe vayan si aún no siguen no se preocupen hay uno más cerca aquí voy por ese es mal que creo que sea el que vean el de acá está más cerca si pi y a parte podemos llegar por agua vale hay un tiempo con la copa así que lo bueno es que lo van a seguir ahí a ellos creo esta esta para abajo y punto de extracción está muy lejos esta yendo para abajo a la mano no se si no da tiempo ah este le gustara a el hay un arma en la casita por cierto vale ya tengo las armas que necesita Vale, hemos dejado un artefacto entonces, ¿no? Sí, sí, pero no hace falta reliquiosos, pero luego vamos Ah, yo no dejé las mías, la puta madre Ah, bueno, también dejamos las paratijas que teníamos Ustedes dejaron sus paratijas, ¿no? No, yo no, yo no, yo no llegué, a mí me mataron antes Vamos a las... Venga, venga, venga Están a 100 centímetros, ven acá, ven acá Vamos Vamos Estamos llegando por el río Espéranos, eh, espéranos Por acá los agarramos con altura Bueno, que se peleen, que se peleen ¿Coleamos ya? Sí, sí, vamos Vamos, buena, buena, buena Ya he visto todo Rematenlo Buena, 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 excelente Uno ha caído, uno ha caído Estaba por ahí, dale, estoy yendo para allá Bien, bien, bien ¿Estamos en el artefacto? Buena, 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 excelente, excelente Sí, tipo saldo Vamos ¿El artefacto lo agarraron? ¿O no lo veo yo? Lo escucho No, yo tampoco Creí que lo tenían ustedes Ah, míralo, aquí está Ah, acá está Vale, vale Eh, vean si hay otros artefactos Reliquias Pero creo que no Sí, o reliquias, más bien Es que siempre confundé los nombres No, baratijas, es que son reliquias, no Ah, baratijas Vale, vamos Vale, vamos dos Es que se parecen mucho los nombres Ahí, qué verga Ahí está ¿Quieren ir a otro? Sí Vamos al... ¿Hay caravana cerca? Creo que no, ¿no? Creo que no Solo glifos Vamos a ser capaces y los glifos ya están hechos La mayoría Sí, sí, sí Voy a este de aquí Vamos a realizar ¿Llevamos entonces dos artefactos en este? En este llevamos dos Sí, sí, sí Vamos a otro Ay Creo que se está hecho Ahí hay algo cerca Sí, también me marco aquí cerca Sí Vamos Next Vamos Vamos Los babywee Estos empiezan a ver, por aquí hay gente creo Si, hay un bicho que está siguiendo a alguien acá ¿Dónde? Ahí creo que, detrás de eso ¿Sí? Sí, sí, míralo, ahí está corriendo, ¿no es ese? ¿no? No, 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 es un bicho No, ese era un bicho Ah, no, lo confundí entonces Aquí no escucha a nadie ¿Tienen munición? ¿se auta? Sí, sí Si vamos por aquí y tenemos las últimas dos blifos Aquí ya hay uno abierto Toda esta gente, gente, gente Muerto, muerto, muerto No lo puedo tirar Yo, 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 yo lo mato, lo mato, ya está lleno No hay más Ah, perfecto, tenía una baratija Vale, excelente Se le pegó a la canción ¿Qué pedo? Ah, qué fastidio Ah, ese está bugeado, de verdad ¿En serio? ¿En serio? Sí A ver, ¿la vas a hacer tú? Ah, yo creo que es que ustedes no saben hacerla Acá... Sí, está bugeado Acá hay otro más igual, pero creo que este es pelea Chale Uy, gente, 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 gente Me parece Gente, gente, gente ¿Vas a pelear allá arriba o bajamos? Ah, está abajo ¿Dónde se sientan más cómodas? Puse escudo, puse escudo Puse escudo Vale, vale Vale, sentados, sentados, sentados Buena, buena Vamos para él ¿Sigue viendo, gente? Creo que no Bueno, creo que sí, porque había uno Acá, creo Baratijas Baratijas Acá hay uno Había uno en el piso agachado O sea que había su team vivo Acá había... estaba acá No veo más ¿Dónde es? No estoy seguro ¿Pudieron hacer el glifo? No, ese de la pared No, no Estaba bugeado, ¿no? Escucha balas, escucha balas ¿Todo bien? Yo no lo intenté Yo estoy contra el último glifo Te ayudo No, no, no No, no, no Au Con cuidado, que había una de las tuyas muy grande Es muy grande Estoy viendo, si no viene nadie Está detrás de esas No, mierda No, mierda Vale, vale, buena Este es más sedioso, pero se puede hacer ¿Solamente es uno? No, son tres Pero... Falta gente, parece Me dice que hay gente, me dice que hay gente Gente cerca, gente cerca ¿De dónde? No sé, pero hay gente cerca Pero falta un bicho Ay, ¿por qué se gobiernan así estas cosas? Ese de abajo Ah, no, parece No, no, no ¿Pero ese? Falta un bicho Ahí está también otro También ahí hay uno ¿Por qué no hay nadie? Ya, creo que ya Ok, creo que ya está, ¿no? No Pero hay que hacer más Ay, no chingas a tu madre A la madre que es lo que pega esto No Gente de nuevo me dice, gente de nuevo me dice Cuidado Cuidado Seguramente están escuchando los disparos Estas oleadas están inmensas, qué pedo Ya se me van a caer los balans No los veo, eh ¿Qué? ¿Quién disparó? Nada más Se me van a caer las balas Eh, eh Deja de pedir, antes que se te acaben, si no Porque no van a caer gente ahora en un rato A mí también, tengo poquitas balas Es que estas oleadas están muy perras para traer No, ven a caer gente, ven a caer No, fue un segundo literal ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me lo has visto? Chirri, vete de ahí. Voy, voy, voy. Sí, vete, vete, vete. Igual no hay caravanas, ¿no? Qué raro. No. ¿Quieres que te marquemos el más cercano o el más seguro? Sí. Cualquiera. Yo me marqué un espacio nomás, no sé cuál. Ese es el más cercano, entonces. Pero están por ahí arriba, sí. Vale, entonces el más seguro es este de acá. Por esa 100 no hay nada. No. O sea, ahí enfrente no hay nada. Ve hacia acá, ve hacia acá. Ya lo veo. Vale, te marcamos. Puedes ir por agua, llega más rápido. Vale, eso es bueno. Van a abrir ellos el de acá. Igual qué huevada que el minijuego... Dos minijugos prácticamente se hayan bugeado. Sí. Pues es que la de las oleadas era que... Estaba muy... Muy pesada. Sí. Más bien. No, pero el primero sí se bugeó el de memoria. Lo acogieron. Sí. 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 Ya. Bueno ahora los interceptamos nomás. Es el último, creo, el artefacto. Y van a tener que ir a dejar por acá. Supongo que van a ir al más cercano, así que van a ir acá. Por eso. La hueá es que no tenemos armas. Necesitamos armas. Y ir a agarrar en el camino. Necesito balas. Irán a este que está aquí, o ahora irán a otro? Puede ser. Es que creo que es muy obvio que van a ir ahí, así que no sé. Sí, van a ir al más cercano, yo creo. Pero ahí pueden comprar armas o municiones si necesitan. ¿Dónde? Ahí en el... Paso para Extracción. Ah, ya. Vale, vale. ¿Pero llegaremos antes que ellos? ¿Hacia dónde se están moviendo ellos? A ver. Parece que siguen en el templo. Vamos entonces al punto de Extracción este, por las dudas. Sí, sí. Yo sí necesito ir porque necesito misión. Vale. 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 Así me dicen que toda la gente... Están yendo para allá, ¿no? Sí. ¡Señores! ¡Sí, señores! Bien, bien, bien. Están aquí. Voy. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Buenas noches, Theton. ¿Cómo has estado el día de hoy? Cuidado. Ay, puta madre. ¡Marín, no te vayas! No mames. Estoy caída. Si alguien puede reírme. ¿Entás? Voy, estoy dando una vuelta. ¡Salta, imbécil! ¿Qué pasa? Se ha bullo, puta madre. Espera, ya llego. Ven para acá. Vale, cancelaron su... Llegando, estoy llegando. Su extracción perfecta. Tienen tiempo. Se fueron, se están yendo, se están yendo. Están yendo a otro. Vale, revimos a... Si se van, mejor. A Cherry. Que yo necesito comprar munición. Parapa... ¿Te gusta mi canción? Yo me estoy así. ¡Ay, no! Pensé que me había bugeado. Está buena. Ya me dejaste con la ahumada. Esta puta madre es eso. Estaba en... Estaba así agachada y no me dejaba... Ahora sí. ¡No! Ahora sí. Ahora le importa. ¿Qué? ¿No se recarga? No, no. No, no, no. Ya empezaron... ¿Me está disparando? No, no, no están. Tienen que revivir, creo. Están allí. No, no, sí nos están disparando. Creo que tienen un sniper. Tengo cuidado. Ah, puta, sí. Y... No he recuperado mi escudo. Cuidado. ¡A la madre! Lo que pega... ¡Mierda! El perro les ve. No le pude hacer nada. No le pude hacer nada. No tengo granada tampoco. A ver si los puedo rodear ya. Vale. Si quieres los distraemos por acá. Están moviendo. Sí, se fueron, se fueron, se fueron. ¿Hacia dónde están? ¿Sabes qué cosa? De arriba. Vamos a ver si sirve esta hueva. Vale, tenemos un punto más. A la verga. Se fueron para arriba. Se fueron para arriba. ¿Se fueron para arriba? Verga, ya me quedé atrás ya. Ah, ya están aquí. ¿De dónde dice? A la derecha. Sí, están extrayendo ya. Ah, ok, ya había un resalto. Tengo que meternos para cancelar esa extracción. No, no. No llegamos, creo. Espero que meternos. Métanse, métanse. No, no llegamos. No, no alcance. Verga, wey. Me mataron. ¿No los mato? Porque me parece que me mataron dos personas. Dale, dale, dale. Se atrapó. Hay uno escondido... No, no, no. Hay uno escondido ahí en la fosa esa de extracción. Está arrodillado. Para que cuente. Dale. Bueno, matamos, aunque sea la... No, maté uno yo, pero no sentó el otro. Eh, me mataron y yo tenía dos artefactos. Pueden ponerlos. Dos... ¿Dónde moriste? No sé. Estaba llegando a ese lugar. Busco un reguero de cosas. No, yo creo que morí más cerca. Falta gente todavía, eh. No, porque... Al que yo maté... Tuve que rematarlo. ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué se buguea? No. Ya. ¿Por dónde morío, Mari? No sé. No sé, pero fue súper cerca. Estaba enfrente. ¿O será que ya se había entregado antes? Sí, no. Puede ser que ya lo habrán... Ellos la agarraron. Y la entregaron ellos antes de morir. Puede ser. Bueno, quedan tres minutos. Oigan, quedan tres minutos. Y no hay nada por hacer, de hecho... Bueno, pudo quedar matar al men este, pero probablemente ya se... Ya se habrá ido, eh. Vámonos, creo, para no perder más tiempo, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, me parece. ¡Buena, buena, buena! No sé si era uno malo. No sé por qué. Salía como pero salen... Pero ya nos vamos. Dos artefactos, cuatro glifos ¿Cuántas? No he ido para tijas, ¿cuántas fuimos? Tres, tres puzzles, ¿no? Hicimos tres, creo Cuatro Cuatro puzzles No, hicimos tres, creo No, al final yo creo que... No habían dos buggeados Yo agarré uno Yo agarré uno al final Uno que ya estaba hecho, no sé Cinco baratijas Dos artefactos Y once kills Oye, bien, bien, bien Oye Nice Vale, buscamos otra una Buscamos otra una A ver, voy a mandando Voy a mandando a este, entonces Acuérdense de sus... Pendejadas estas Esta es la tabla, no cambia ¿Qué pendejadas? Sí, el mío Las potenciadas Creo que se les ha acabado Ah, creo que se me acabaron Ah, no llené nada El mío, estaba llenando El dedé, tío Está madre Ah, no, no Sí tengo Rellenar Este es el uno Uno, dos, tres Sí Es learísimo Cuatro puzzles Dos artefactos, ¿verdad? Sí, pedí dos artefactos Once kills ¿Y cuántas baratijas? Cinco Cinco Vale Bueno, compensamos en kills las baratijas Digo, los artefacts Sí Ahora, mira, en este hicimos cuarenta puntos Oye, buena partida esta de aquí ¿Eh? Cuarenta Cuarenta puntos Cuarenta 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 Y casi hicimos más Ahora Ahora esperan cinco minutos Once kills María, estás en la pantalla ¿Sí te ves? ¿Y qué parece? ¿Cazador de presas pequeñas? ¿Qué chingadas es? Los kleptorreptiles Ay, te gustan las presas pequeñas Ah, no, soy saqueada Güey, esa no soy yo Ay, Mari No, esa no soy yo No, había una Mari antes Te gustan las presas pequeñas Sí ¿Cómo que sí? ¿Has comido conejo? ¿Has comido cuy? Cuando fui a Perú comí cuy ¿A qué te supo? A cuy ¿Alguna vez has lamido un cuy? ¿Lamido? Un cuy vivo Un cuy vivo No, pues, sabe curioso, raro Lleno de grasa y extraño No es tan mal Mira, soy surfista Y me bronceé Pucha, cambié No, ya me cambiaron Fue bueno, mientras duro ¿De qué hablas? Nunca saliste en la pantalla No duro nada No duro nada, Darick No Bueno, ¿Ahora cuántos minutos creen que nos tardamos en encontrar Puget? 5 Ya van los hombres Por el culo trae 5 15 Deberíamos hacernos preguntas para conocernos ¿Cuál es tu color favorito, Mari? ¿Cuántos dedos tienes, Cherry? ¿Cuántos quieres? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Cherry? Se volvió turbio de golpe Mi color favorito es el rosado y el tuyo ¿Cuál es tu color favorito, Darick? El verde Medio oscuro El verde oscuro Está más bonita la azul No, no creo Bueno, levanten la mano los que han comido cuy Ahí está, salí yo de nuevo, surfista Pero ¿por qué tienes...? Pasé mucho tiempo en la playa Ah, claro, es eso ¿Qué es lo más raro que has comido tú, Cherry? Chapulines, de repente No No sé Creo que el cuy, sí No he comido nada más raro Ah, ¿tú también has comido cuy? Pero sí has comido cuy Sí Sí, soy muy chiquita Y acá es muy chiquita Pero ya no recuerdo qué saben Según yo, a mí yo chiquitas Había pollo, pero no estoy segura Ya no me acuerdo ¿Qué no te gustó? Creo que no me disgustó No sabía que apoya ¿Los chapulines son los que venden acá en México? Son esos grillos, ¿no? Los grillitos Ajá, son como grillos ¿Los has probado? No En Chapultepec los venden Y yo iba a comprar ¿Y no los has probado, Cherry? ¿Por qué no los has probado? ¿Vamos a probarlas? Cuando vuelvas te voy a llevar a probarlos Son bien ricos Te voy a llevar a un lugar donde venden guacamole con chapulines Ojalá Va, está bien Hay un men que tiene en dos partidas O en una 57 y en otra 52 Más exagerado ¡Jesús! ¡Qué enfermo! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es lendo, creo Es lendo Es lendo Más exageradito No, pero para allá vamos O sea, imagínate Con el artefacto ese Hubiéramos conseguido los 50 Bueno, sí Es verdad Bueno, pero 57 y 58 es una mamada ¡No! ¡Cherry, te veo diferente! Sí Me volví got de golpe No me miren, no me miren ¿Por qué brillas tanto, Cherry? ¿Has pensado en tomar un poquito el sol? Hay un mundo afuera No me hablen en mis privilegios, gracias ¿Por qué no te podemos hablar? ¿Acaso eres... No, aquí está Farmeamos puro caravanas Soy sorda, señor Siento que ahorita me viste a más cosas que antes Antes no me avisaba Hay un corte de arma No, me voy bien Pensé que era otra arma ¿Baratija? Digo, sí, baratija Mago ¿Dónde? Aquí la agarre ¡Ay! Yo voy al cosito este Ay, sí Es que no te gusta Ay, no, qué huevada La serpiente Uy, gente, gente Tengo amigos por aquí WTF Acabo de iniciar, amigos Vámonos 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 Ven para acá, Darick Hay otra baratija A la verga, hay un montón Ya me llené de baratijas Corre, corre, corre Voy, voy, voy Vamos a... Al otro glifo Al siguiente Si quieres después de este glifo Vamos a extraer Si nos sale una caravana Extraigo Y agarremos la caravana Que tengo dos baratijas Vale Que suena Gente de nuevo Gente de la marca Acá están No se paran, no se paran En el glifo Voy, voy WTF con este me? ¡Tiro un palo! Wait, what? ¿Por qué no le podíamos pegar? Voy a tirar un palo Tiro un palo No, mami Si me dio Mataron Puta, no, mami Me vamos a sentar Ay, qué huevada Oye, ¿cómo tiran la granada? Bien, qué huevada Corre, Cherry Corre Te están persiguiendo Cherry No pasa nada Tengo mi velocidad Ay, qué huevada Ni siquiera la maté Lo peor Mario, ¿moriste? Ah, vale Si Morimos Salió una caravana ¿Salió caravana? Oh, wow Pues, ¿qué huevada? ¿Qué huevada? Tengo que ir No, ahora No, ahora ¿Qué huevada? Ah, ¿qué huevada? No, como que hay cerca Uy, ahí en el puente, gente No, puede ser Lo puse al revés Sí, no, me voy a ir Es mejor que correr Oh, ahí está ¡Hala madre! Lo que te pegaron No hay nada más para revivir Déjame revivir el mapa Hacia acá En esta dirección, ahí En ese momento estás yendo al santuario ¿Qué? ¿Qué no lo veo? No, madre, es que siguen aquí Por a... Cuando te persiguen, no te van a soltar el brazo Eh, no, solo hay, solo hay Para, por arriba, ¿no? ¿Qué cosa le marca a este marido? Este de acá le marqué Ah, ya, ya No, porque está yendo para abajo Ah, ya, ya lo vi No, solamente fue para escapar No, está bien, porque abajo hay uno, mira Sí, lo hizo Este de aquí Sí 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 Mejor Va a ese Uy, mataron a un equipo No puede ser ¿De dónde? ¿Siguen? ¿De perfil? No, son los biches ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, no, bajo 10 Un disparo No, ahí se puede ver Tenemos este... Ah, no, esta involucrada No cuenta Ah, no, esta involucrada Ok, let's go No, fácil No, nada Oooooooooo Gente, gente, agáchate, agáchate Las naciones están no No sele, no sele WTF me ilusión ¿Hacia ya? ¿Hacia la montaña? Están aquí, están aquí, están aquí. ¿Nos podemos matar? Voy a parar más altito. Lleguen por la caravana. ¿Están aquí? No, me tengo escopeta solamente. Van por ti, van por ti, van por ti. Estoy subiendo. No, recargo el arma de mierda. ¿Está abajo? Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos a ver ese escopeta de mierda. Más personas. Ese está sin escudo. Ven para acá, Mali. Voy. Juraba que había otro. Sí, probablemente. Ay, me asustaste. Vale. Hay gente por acá, me dice. ¿Dónde lo ven? ¿Gente? Debe estar. Debe estar el que le... ¿Hacia aquel lado? No sé. ¿Pero le están disparando a ustedes o no? No, no, yo estoy dándole a la caravana. No. Por si suelta alguna baratija. Yo ya estoy disparando nada. No, no. Ah, miren. Esa funciona. Estaca, 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 estaca. Los dos. Llegó, 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 llegué. Cherry, corre. Está madre. Vamos a correr. Buena, buena, buena. Buena, Mari. Buena, buena, buena. Buena, buenísima. Oh, Dios mío. Me dejaron mis baratijas. Están ahí en el puente. Ah, te mataron. Voy, voy, voy. Tus veratijas son esta y esta, ¿verdad? Eso. Ajá. Y hagan el artefacto. Si quieren, me reviven y vamos para allá. Ven, Mari, ven. Hay que curtirnos acá. Voy. Pégale, pégale, pégale. ¿No deberíamos revivir a Cherry primero? Estamos aquí al lado. Si quieren, tú verás el artefacto y yo revivo a Cherry. Vale. Sí, pero es que literalmente está acá nomás. Ya se lo llevaron, creo. Es que sí, está que se lo llevaron. Ah, sí, ya le hicieron, creo. Sí, por eso quiero ir. Pero es mejor si te revivimos primero. Sí, sí, rey, rey. Ah, pero están entregando, ¿what? ¿Están entregando? No, pero hay una caravana activa. Hay otra que están entregando acá. Sí, hay una que tiene un artefacto. No, creo que ya van a entregar ya. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Listo. Sí, acá estoy viendo la caravana. No, me cagano. ¿Hay gente? Sí, vamos a tener una. ¿Cómo subió ahí? ¿Es el mismo equipo, gente? ¿Te quieres suicidar y te revivimos? Estamos cerca de los dos de revivir. Sí, tengo que hacer algo porque me disparé. Porque me disparé. Dale, voy a ir a revivirte. Esa caravana es casi completa. Hay otra caravana, ¿no? Sí. Hay dos de hecho en todo el mapa. Y encima un artefacto más. Y creo que todavía no han hecho la copa encima. Sí, hay muchos artefactos en esta partida. Tan healer, es que soy soporte. Es parte de mí. No, no me insistió. Estaba ya hecho. Vale. Bueno, ¿dónde está la caravana de allá? Está, madre. Me dice que hay gente. No tengo nada. Escapa, escapa. Hay alguien cerca, es cierto. Ven, Darick, coge esto. ¿Juntos? Acá, mira, está ahí a tu lado. Ven, ven, ven. Coge esto. Ay, ¿por qué no la puedo soltar? Ah, ya, ahora sí. Está malo. Vale, está que entrega, está que entrega. Sí, sí. Ya voy para allá. Está que se pelea. Ah, bueno. La reiniciaron. ¿Qué se dice? ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba. Vale, vale, vale. ¿Ya quedó abajo? ¿Tenía el artefacto? Listo, para que nos la cuente. Sí, sí, el artefacto, el artefacto. Pero falta uno de ellos todavía. Ok, acá hay... Ah, ya no puedo coger más artefactos. ¿Alguien puede coger este de acá? ¿Vale? ¿Vale a la tija? Le agarre a Reu. Sí, le agarre a Reu. Sí, le agarre a Reu. Ya, ya, ya. Pongan muros, pongan muros. Ah, sí. Sí, se me tapsé. Me está poniendo acá. Vale, buena, buena, buena. Ya nos quedan más baratijas por acá, ¿verdad? A ti no está, vale. Andaré. Si me bugé esa arma, no puede ser. Vale, vamos a por la... Eh, acá hay un... Ah, bueno, ya... Creo que no lo puedo soltar. Vamos a por la caravana. Muy bien. Sí, voy. Acá hay más baratijas, espera, espera. Voy a dejarla, voy a dejar el toge. Sí, sí. No veo que nada. No, se nos fue. Ya después. Acá hay otra baratija. Sí, pero ya se fue el... Sí, ya no es nuestro. No, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Dónde se le da esta? ¿Dónde se le da? ¿Dónde se le da? ¿Dónde se le da? ¿Dónde se le da? No, la puta madre. No, no se me ha ido. Vamos. ¿Por qué estás peleando? Si te la pedo, se me mental. Cuidado, cuidado. Ya. La madre. Ya se murió. Vale, vale, vale. Vale, aquí mismo. ¿Listo? ¿Dónde dejamos el primero? Sí, donde fuimos. A ver, baratijas. Corre, corre, corre. ¿No salto más baratijas? Yo agarre una por ahí. Tengo dos, creo. Que vienen encima de los hongos, así va más rápido. Dale, vamos. Vamos por ese glifo, que es el último, para tener los cinco. Sí, sí, pero primero entregamos. Sí, Pipi, pero primero dejamos la baratija. Sí, sí. ¿Cómo se agacha? Eso es lo que no sé. Conce. Conce. Verdad que yo tampoco sabía. Aprendí algo. Qué vergüenza. Está bien. Vale, vamos a por el... El glifo, el glifo. El glifo. Ah, espérate. Hay otra caravana, hay otra caravana. Esta está... ¿Hacia dónde? Está muy atrás, está muy atrás, pero vale la pena ir, creo. Si quieren vayan ustedes y yo... Dale, vamos. Vale, vale, vale. Bueno... Oh, no. Vale. Escucha balas por acá creo ¿Estás bien? ¿Yo? Sí Sí No tengo el mejor no para este muso Vale está por acá ¿Hay gente peleándole? No Uy pero hay un montón de bichos Sí, eso es lo malo No le doy WTF es un bajero Ahí dejó un artefacto digo un este Sí, sí, ya lo cojo yo No, hay uno más, falta uno, falta uno, falta uno Dale Vale, vale No me hagas que esto no lo hagas, me escuché La verga, ¿a dónde voy? No sabes También tiene Predic, ¿sabes? Para un día, venía ¿Está bobeado? No sé si funciona Este equipo no se puede activar, no sé cómo es Vale, vale, vale Nice Llevo, lluevo, 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 lluevo Vale, lo llevo yo Vale, vamos a entregarlo No estamos dejando ningún artefacto, ¿verdad? Creo que no Vamos a entregarlo al de... Al de acá Vamos a entregarla ¿Cherry? ¿Pudiste? Eh... hay uno bugeado, hice todo al lado, hice el monstruo, no mames ¿Te mató un humano o un este? Me mató el pinche monstruo Ok La madre, no te creo Es que está buggeado y terminó un post y no salió el clip Vale Igual hay un cosito de revivir aquí cerca, te puedes suicidiar y te revivimos Sí, que te maté Hay armas, puta madre ¿O estamos lejos? Hay varios cofres también Estamos un poco lejos Acá cerca ¿Está lejos? Sí, estamos lejos, caminamos harto para llegar acá Pero o sea que cosa, creo que no hay nadie más en el lobby Porque de verdad que, me sorprende que no hayan ido a la caravana No O sea que podríamos formar incluso la copa acá Pégale, pega, pega, pega Pégale Ah, tú tienes todo tu vida Ah, vale, vale Sí, sí Eh, puedes darle a rendirte Puedes darle a rendirte Sí, dale a rendirte Voy, voy Y que te reviva marímite el yo wey Soy yo el soporte ¡Vamooos! Soy yo el soporte ¡Vamooos! Es uno que en el centro tiene como una estatua de un señor Bárbaro o algo así Pero me refiero... Pero sale... ¿Es el que estaba más cerca a tu... A tu muerte o otro? Creo que era... El que estaba más... Más lejos El otro Este creo que era el otro Venga, hasta que hora tenemos No sé Hasta la décima diante Sí Sí Si vas a ir al día Ahí viene Hay un montón de cofres con armas acá Sí Sí Tiempo es lo que baratija. Acá en los campamentos se me da baratijas, podríamos encargar. Tengo la idea de que me ayuden a hacer esto y hacemos la copa de una vez. Porque si no también perdería tiempo. Voy. Me quedo sin mal. Tiempo es faltar una. Faltan una más, a la verga. Lleva a los escuelos. Sí, agarra. Miércoles, ¿a quién estás escupiendo? Alguien ayúdenme, este bicho me quiere matar. Bien, bien, bien. Es como el pixel. Es que también tenías que escapar así los bichos. Vale, vamos. Gracias. Gracias, Chapo. Según esto, ¿o por acá? Gracias, Chapo. Perdón, es que aún no hace mutearme. Aún no coloco una tecla. Ah, era por allá creo. Ah, pero por ahí no es subida. Es por acá dentro creo. No es. Acá hay el botón, aquí. ¿De dónde está? Hay un hueco, hay un hueco, hay un hueco. Hay un hueco, hay un hueco. ¿Va a revisar si hay gente por fuera? Creo que no, creo que ya se fueron todos. O los matamos, o no sé qué pedo. O tal vez se demoro tanto en escoger partida y nos mandaron a un lobby con poquita gente. Bueno, no sé, pero esta parte está guapa. ¿Dónde está? ¿Dónde andas? Haciendo esto. Sí, sí. Vale, marque, marque, ya lo sigo. Me encuentran para ti, va a ser guapa. Ahí tienen servers, sí. En esta entonces hemos entregado con esta 3, o con esta 4. 4, creo. La verga. 4? Creo. O 3? 4? 3? Ya no sé. Bueno, ahí vemos. No nos haremos cuenta al final de la partida. Sí. Entregamos y nos vamos de uno. No más creo que ya no hay nada más para hacer acá. Sí, sí. Ya no hay nadie. Así no sé qué. Unas baratijas, pero no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Gasto balas. La que sé. ¿Fui mal? Ah, vale. Creo que por acá no hay más baratijas. Aquí estoy. Estaba revisando si había más baratijas por ahí cerca. Vámonos. Listo. A buscar a otro al toque. Creo que nos da tiempo de dos partidas más o tres. Sí, sé que no quedan más artefartes. ¿Entregamos tres, quizá? ¿Cuatro? Bueno, en mi chat dice... Cuatro. Hemos hecho cuatro en esta. ¡Ey! ¡A la verga! ¡Es un montón! Un montón. Un montón. Sacamos esta. Y cinco kills. Aparte más las kills, más las baratijas. Ocho, diez, once baratijas. ¡Vamos! Es muchos puntos, eh. A ver, entonces sería... Cinco... Artefactos, cuatro. Kills... ¿Cuántos eran? Ah, once de baratijas. Están dejando que los cuatro artefactos. ¿Los pú por si acaso? ¿Cinco...? Sí. Cinco... ¿Kills? Once de baratijas. Cuatro artefactos. Ah, vale. Y cinco glifos. Vale. Vale, sin ese hicimos... 61 puntos hicimos, venga, está más desagerado. ¡A la verga! ¡Ya tenemos 100! Sí. ¿Mari se fue? ¡Mari! No, aquí estoy Rey, 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 ¿qué esperas? Dime Potenciador, potenciador No, ya lo tengo puesto Son suaves que les falta potenciador Ah, está buggeando Ah, está buggeando Nada más yo lo recuerdo No, de hecho sí, gracias por recordar Yo me compré un montón para que se pusieran solos Sí, yo también Sí, creo que en la siguiente tengo que recargar Es más, voy a recargar una vez Vale, 61 puntos Ay, está muy bien esa partida Ay, encontramos un campeón Y encontramos rápido Dios, Dios Existe un Dios De top 16 a top 15 Pasamos, dice Menomal ¿Cómo irá el resto de los equipos? No, hay gente muy travesca, ¿eh? Te digo que hay uno que he visto que tiene dos, este... Tres partidas con... Mira, hay un men que tiene 57, 52 y 56 En tres partidas distintas ¡Hala! ¡Madre! ¿Más exagerado? ¡Nicolito! Ya Daric, ¿ahora qué meme me pondrás? Ya está, que evoca meme ya Ay... En este ya me estamos haciendo tan machita Es que yo te reporté por terrorismo, ¿eh? Por racismo, terrorista y machito También ¡Axi, ya me estoy ahogando! Ah, mira No somos los únicos que tienen... Pero, ¿dónde spameamos? Por la super larga ¿Qué pedo? ¿Sí? Salimos en la cascada ¡Ay, no joder! ¡Ay, no joder! ¡Baratiza! Vale, vamos a hacer primero el... Coso este Y después no... Si aparece... Ajá Ya sabemos ¿Cuál es el protocolo? ¿El protocolo? Sí Formación Tortuga, muchachos Amamos ¿Cuál era la formación Tortuga? No No, no le dije No puede ser, che No faltaste la clase Falte a esa clase Que era un pinche bicho Deberías decirme Mari, me has salvado Estoy agradecida Llave... ¿Qué? ¡No hay baratijas! ¡Como hay baratijas! Ahí hay... います 그... Si tienen baratijas y porque no las ponen de una vez, las extraen. Uy, caravana. ¿Caravana? Yo tengo solamente una creo. Yo también tengo una nomás, no sé si vale la pena esperarte en este segundo. Ok. Ok, aquí hay un glifo literal. Caravana, caravana, caravana. Estoy yendo, estoy yendo. Espérate, espérate, el glifo... bueno, sí, tú vas yendo. Mari, acompáñalo y yo hago el glifo. Vale, voy. Es que tú tienes las cositas para poder aprender. ¿Ah, sí? Oh. De verdad que soy un soporte. A ver, dame chance. Tengo que coger unas cositas primero. Eh, hay una persona allí. Sí. ¿Me ves? Muévete. Ya llega el glifo, voy para allá. No mames, son varios. Yo apenas estoy llegando. ¿Escondante? ¿Cómo están? No veo nada. Sí, su team. ¿Dónde está? ¿Me mataron a alguien o no? Ya estoy. Eh, yo terminé el que tú bajaste. ¿No mataste a nadie? ¿Había dos más? No. Se fueron, creo. Se fueron, se fueron, se fueron. Acá está el equipo. Acá está un equipo. Puta madre con esto. Voy a correr. Ya. Vamos por allá. Es que sé que cosa, estaría bueno limpiarlos para que no deje todo el lobby solo como son rotos. O sea, a nivel matar a los tres para que no revivan la mierda. ¿Está contigo o...? Ah, bueno, ya tiene glifo. Ah, bueno. Vamos a por la caravana entonces. Viene, viene, viene. Si te cierre. Dale. Tú puedes cierre, escapa. Estoy en eso. Ahí voy. O puedes suicidarte y te revivo acá. No, no, no. Agarré tres glifos en eso. La verga, ¿verdad? Recién veo. Buena, buena, buena. Oye, ¿es cierto en qué momento agarraste tres? No sé. Sí, iba corriendo agarrando a los viejos. A la madre. Está a la derecha este. Ah, vale. Vas a... Solamente vine a coger balas por si acaso, no quiero que me acaben. Cuando estaba apagadito, el... Ahí, ahí. Ah, solamente se pueden quitar cuando están prendidos. Sí. Ah, mira que hay otro. Ya lo siento. Ya lo siento. Uno menos. Otro menos. Voy a interceptar. Vale, vale, ahí está. Nice. Si quieres me deshago a los chiquitos para que no estorben. Espame todo lo que puedan. Quédense con un poco de balas siempre. Sí. Igual yo tengo un montón. Vale, vale, vale. Sigue, 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 sigue. Pero ¿por qué? No me deja en paz. No. Nice. Fíjense, llegue al alrededor que no haya nadie. Vale, vámonos. Alguien agarra el artefacto. Va, genial. Vámonos al de... Yo tengo dos artefactos, creo. Al que estaba acá. ¿Vino? Para atrás, para atrás, para atrás. Está cerca, 300 metros. Te seguimos, te seguimos. Vamos. Tres cuadras. ¿Qué escuadras? Hay un artefacto. Vamos acá, creo. Alguien tiene espacio. Si que alguien la agarra. Ah, creo que yo... No, yo tengo uno. Yo tengo espacio, yo tengo espacio. Baratija, ¿no? Si, yo digo baratija. Una baratija. Bugio el sistema. Hacker, hacker, hacker. Se quedó un ratazo así, puto. Si. Vale, está a 80 metros. Ah, la verdad que está bien descubierto. Encima nos pueden atacar por arriba en este. Hay que hacerlo rápido. Hay gente, hay gente, hay gente. Temen que abandonar ahora. No hay gente. Ouuuh. 32. Creo que le bombamos. Sí, creo que el de Raid está. No. No hay gente más. Maris, ¿has acá? Si. Estoy acá. A la verga Me quita el escudo, me quita el escudo Voy, voy, hay dos sin escudo Está detrás del árbol Ok, está un toque, está un toque Está un toque, pero yo también Escóndete, marido Llegó, subimos el artefacto Este que lo revive De forma pasiva No, mierda Ahí está Ok, ya no queda más, ¿verdad? No, debería Vale, ¿entregamos todo entonces? Vamos a por el... Creo que sí, ¿no? Déjame revisar porque no estoy segura si yo entregué Sí, sí, entregué Vamos a por el siguiente copa que está acá arriba Antes que la enzague Voy a cambiar este por este Saca reíde, creo, el de la copa Está costado un par de sus hijos Reviva la mochila Revisa la mochila Sí, sí, en la alimentaria Reviva la mochila Digo, pues mi madre está viva No, revisa, revisa Revisa, animal Eso, gracias, Cherry No, nada, nada Vamos ¿A dónde vas, Doric? A la copa No, ¿el artefacto o el artefacto? Ah, ok Animado 28 Ya comenzó, no, ya Pero es con cariño No, otra vez por aquí no No, están entregando ya No, están entregando ya Ver, están entregando ya ¿Están muy lejos? ¿Ya no llegamos? No sé Creo que no, eh Igual está difícil que lo detenga solo Lo podrían matar No, es que justo está el pinche templo aquí en la mitad y no podemos ir Si no, vayan haciendo uno de los ¿Dudas? Sí, creo que no llegamos Yo creo que el artefacto acá del templo va a coger uno de estos Sin los espantes No, es que está rojo eso ya Creo que eso es rojo cuando ya lo entregaron No, creo que no Sí, ya lo entregaron porque los veo acá que hasta que se van Me van a matar Por sapo Sí 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 Acá quedan la copa y creo que otro Otra caravana ¿Otra caravana? No sé, es que salen normalmente como tres Enciende una Son Son Yo ya tengo varios, varios baratijas Ya abrieron, eh, aquí están ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí Verga, estoy lejos Ven, güey Me vieron, me vieron Oye, sí, estás muy lejos, ni siquiera te veo en el mapa Yo estoy con Dari Bueno, estoy más cerca de... Ah, no, uy, yo Sí, más cerca No, güey, estás conmigo, pendeja Ah No, pensé que estabas haciendo a mí Ok, ok, ya Ya los viste Están allá Sí, están ahí Yo creo que nos escondamos y esperemos ¿Los podemos seguir? Igual esperamos a que saquen la... Ah, ya lo tienen Sí, lo tienen Ah, ya nos vieron, güey Vámonos, vámonos Uy, ya, ya Sí, sí, corre, 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 corre ¿Cuánto estás, Dari? Eh, estoy de 500 metros, todavía me sale Corre, le meto a mi, pero me push Corre, Cherry, yo ya estoy muerta No, mames Sí No, ahí tenía dos baratijas Debí dejarlas antes Pi, pi, pi Está madre Van a revivir este concha Si, me alegro Sí, están reviviendo O no, de hecho no Pensé que iban a revivir ¿Tienes que pelear contigo, Cherry? Ahora con otros teams No, no, van acá No, 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 no 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 No, no No, no No, no ¿Estás peleando? Sí No No, no me digas No, me quedé sin balas Me quedé sin balas Ni modo ¿Cherry? ¿Nos quieres revivir? ¿Dónde es? Ya te digo Estaba yo uno de revivir Así que a veces no los mandes ¿Dónde iban volviendo los mandes? No, no, no Ve este de acá, Cherry Voy, voy Hay uno ahí al frente Sí, pero es que ese es donde se murió Dari Que hay un montón de gente No, no, no Una persona mala pues O sea, un enemigo Estás que se van igual, eh No sé cuál es el que está más cercano Estás que se pelean Estás que se pelean Estás que se pelean con los que tienen copas Así que Puede ser que no te hagan caso Alte izquierda hay gente Ahí al frente Ahí, ahí Lo viste Sí, hay un montón Se mueve por otra parte Ay, me asusto esa madre Siguen peleando ahí Sí, creo que sí Es que todavía tienen la copa Hasta que se pelean con la copa No, y ahí donde hay revivir está Está para mandar la copa Ya se está yendo la copa Ya se está yendo la copa Vale, hay una para subir para tres partes ahí Sí A ver Es el último, ¿no? Es el último copa Y lo van a entregar acá, creo Vamos Uy, no tenemos armas En el camino hay Hay gente acá, hay gente acá La puta madre no puede ser Ah, verga, güey Sí, hay alguien ahí Pero huyan, huyan, huyan Voy, 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 voy Güey, no, 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 no Hay mucha gente, mucha gente Me están matando No puede ser Sí, sí puede ser Ah, no me terminó de matar Darick, revíveme Por fin Hola Están mandando Gracias Ay, pero porque a mí Estás viendo que están mandando para allá Ya lo mandaron, ¿cierto? No, todavía no Ah, no, yo se lo No, se le cayó, se le cayó, de hecho Sí, 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 se me lo evidenciaron ¿Ya te moriste, Mari? Ah, te revivieron Nice Sí, viva Sí, viva No sé cómo Gracias a Dios Bueno, me voy a meter y me van a matar Pero aquí necesitamos cancelarle la Vale, dale, dale Acá hay para revivir cerca Muérete La verga Nos pusieron bombas Vale, no, mames Se va a entrar y salir nomás Alá ¿Te mataron a ti? No, pero... Ah, bueno Es porque pegan de lejos Sí, yo ya iba a reiniciarlo Yo estaba lejos Vale, vamos a otra ¿Te reinicio? A la verga, ya se me tiene todo legendario Sí, no, ese vato tiene un chingo de madre Vamos, vamos, vamos a otra Vamos a traer Ya traerlo, ya Vale, vale Sí, sí Ah, bueno Va a revivirlos y nos vamos entonces No, no, abandona, abandona Vamos, se demoró mucho Que se vayan, ¿no? Que se vayan, ¿no? Voy a mandar eso por las dos Abandona, abandona, Mari Ah, abandono Ok Abandona la decisión Creo que sí, ¿no? No me acuerdo Sí, un artefacto y tres baratijas Y tres kills Creo ¿Cómo que no hay cinco? ¿No eran tres horas? No mames, esta es la última ¿La última? A ver ¿Pero no era hasta las 10? O sea, no es que dijeron... Dicen que faltan 40 minutos ¿Dónde dicen? Ah, dijeron, es hasta las 10.20 Hasta las 10.20, ¿pero quién dijo? ¿Pero cómo que las 10.20? Si para mí son las 8.50 ¿Para ti son las 8.50? Sí ¿O acaso tengo desconfigurado el computador? No, sí, sí, sí Ah, ok, a la hora de Perú, güey, o sea, a las 9.20 Tenemos media hora Quedan 30 minutos para la última partida Pero no me hablen, no me hablen y no habla Perú, pues ¿Les parezco peruana o qué? Háblenme en la hora que yo tenga Pero hay un problema, que es que dicen que la última partida es hasta las... 9 y 5 Hasta las 9 y 5 ¿Cómo así que hasta las 9 y 5? O sea, si nos queremos meter a partida, tiene que ser antes de esa hora Si nos metemos después ya no nos espera Pero ya estamos Sí, por eso No, no alcanzamos a salir, güey, no alcanzamos a salir para una segunda partida Sí, para otra, para otra Esta ya es la última ¿Qué fue, cancelaron? No No ¿Y para qué recién vamos? 20 segundos No sé Había salido que había encontrado ¿Sí? Sí Sí A mí me salió como notificación A mí no me salió Francotiradora Claro Y en LOTS Igual no importa si acabamos después de las 9 de 20, ¿Verdad? No, eso sí no importa Bueno, voy a inventar esta partida Porque ya no creo que... Puzzles, ¿verdad? ¿Cuántos puzzles hicimos ahí? Cinco Cinco, cuatro, cuatro No me acuerdo Cuatro, sí Cuántos acertijos, kills eran tres Digo, ¿cuántas baratijas? Eso sí no vi Eh... Sí, pero no sé si es la misma Ah, sí, está tres Bueno Cuatro No, tres No, creo que sí fueron tres Sí, tres Cherry El francotirador MVP Renegados abatidos por tiros en la cabeza Diez Eso Nice Mira, ahí alguien tiene el cordero ¿Y este quién es? Cri que era Cherry Sí Ahí está Más la copa ¿Qué pasó? Sí, hicimos un artefacto ¿No? Sí, sí, ya lo puse Sí, ya lo puse Pero me dicen que se llama la copa No entendí Cuatro puzzles Un artefacto Tres baratijas El horario en el chat se maneja Según el país En el mar y se encuentre así Chicos, güey Me confunden Me confundo Aquí puedo ver mi novela Sí, aquí está Cherry Saluda, Cherry Por Mari Hola Cherry, ¿tú crees en el amor a primera vez? No No ¿Nunca has visto a alguien y has dicho Wow, esta persona me encanta Y quiero hacer lo posible por conocerla? No Creo que no ¿En serio? No me ha pasado ¿Podría pasarme? ¿Crees en el destino? No te proyectes, Mari No Totalmente estoy tratando de conocerla mejor ¿Y tú, Dari? ¿Crees en el amor a primera vista? Creo en los apos ¿Esa mamada qué? Cinco puzzles No les puedo preguntar nada, güey No, ¿no fueron cinco o no? No, no Tampoco creo que fueron cinco No ¿Sí fueron cinco o cuatro? Creo que no fueron cuatro porque nosotros no descubrimos el Grial No, pero es que descubren los cinco Por eso Porque nosotros no fuimos los que lo descubrieron Fue alguien más Porque nos cajamos con cuatro Viendo a los demás Al parecer si era cierto lo de los serbes europeos ¿Qué pasa? ¿Tú crees? Que eran más fáciles Bueno, última partida Pase lo que pase Quiero que sepan Qué chingona su madre ¡Sí! ¡Sí! Hay que piterronear Al parecer no da tiempo de otro más Quedan 25 minutos para Para poder buscar otra No, es que dijeron que La última No, la última es Hasta las nueve y cinco Hasta las nueve y cinco Ah, la verga ¿En serio? Diecis cinco, ¿será? Porque son las nueve y cinco Ah, bueno, nueve y cinco de ellos Sí Ah, es la última Sí Nos murfearon Esta va a ser con tres artefactos No menos Antes de las diez y veinte Dijeron No, en el chat En el Discord dice otra cosa Es que como ellos no están en el Discord No pueden ver Y que chingona su madre Que ustedes no saben nada Dice Es información clasificada Y ya dijiste Fue portada No sé No sé No sé No sé No sé No sé No No sé 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 ¡Hijos! Ya. Sí está muy mal que el sable con el que empiezas no tenga daño por área. O sea, porque la animación se ve como daño por área. Daño en área. ¿Y no? Yo sí creí que tenía. No, no le pegas a lo que está enfrente ya. Estaba jugando al pedo. Nada, wey, no los confes. Qué mierda. Es pura pistola, ¿no? Vale, por aquí no vamos a encontrar gente. Todavía no me sale nada, pero estoy seguro. Ok, no veo nada por acá. No mames lo que aguantan. Es que estos tienen escudos incluso. Ya se abrió. ¿Quién falta? No. 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 Todo nada... ...cuenta de como tenere. reparosín, con la caja. Vamos por el ởklipo? Y por la caravana? Si Ah, pues me voy a coger arco hasta acá Que no tengo nada decente ¿Quién me está pegando? Ah, bueno, si esa mejor Vale ¿Vas por la caravana? Si ¿Están peleando? No, yo no Ahí hay dos caravanas por acá Te fui a recoger un arma ¿Por cuál va? No sé ¿Y aquí está más cerca? Pero están todos por acá creo Voy para allá ¿Personas? No, o no sé ¿Y no somos muy separados? Yo no marqué nada Eh, hay tres caravanas acá Voy Llego Nos juntamos antes de llegar igual Ah, pendeja yo Estoy llegando a la caravana Porque quedo con las tres caravanas juntas Hay gente, hay gente, hay gente acá En la caravana Igual ya somos juntos Vale Ya ha saltado a la artefacta Ya ha saltado a la artefacta Ah, ha sentado uno, ha sentado uno Hay uno sentado Si tienen granada, tírenlas No, no, me está Lo revivieron Acá no me voy Estoy al otro lado Ah, ahí la caí Cora que está en el piso No, puta madre No, no tengo que buscar otro Dos, diez y tres No, tengo tiempo de buscar otro No, porque la partida dura Encontrarse como No sé Ah, sí, sí, vi a Mari Sí, sí, vengo Pero por cuánto tiempo No me bufaste, güey Vierga Denle rápido Bueno Se intentó No, creo Ya son los nueve y tres No alcanzamos Sí, denle rápido No más Encuentra en un segundo Dale, sal Parche 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 Rey, 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 rey ¿Dónde está? No me sale todavía ¿No? A mí tampoco me sale aún Bueno, ya fue Voy a mandar Entonces Pues yo no sé qué mandar Parche Hay uno que he hecho Hemos hecho dos puntos Tres puntos Los veo Es como Un minuto inmedio Para que salga la partera Bueno, GG No se puede enviarlo A ver Es para ti Yo le pregunto Cuenta Tengo que ver ahora uno Donde sea Este O sea Donde Ahora tengo que ver La repetición Porque hay algunos Que no Mira Estamos creyendo Porque hicimos dos o tres Puntos Creo Sí, ya son 15 ¿No te anotaste? No, no, no Ah, vale Creo que igual Había que anotarlas todas Sí, pero no Sí, porque había Espacio como Hasta 15 O algo así Sí, pi A ver, entonces Igual pues Mientras nos responden La jugamos Y si no Pues no se cuenta Ya está Tienes un hijo No me deja ver No sé por qué Bueno, además Ya cogió una Era la 9-5 Cuando cogió No, no hay 6 No sé si se vaya a contar Pero iniciamos la cola Desde antes Sí 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 Gracias Vale Tenemos una oportunidad Más Sí Otra oportunidad Otra oportunidad Ah, no me deja ver Mi propia transmisión WTF Esto tiene que hacer ¿Qué hacemos En esta última? Eh, lo de siempre ¿La misma estrategia? Sí Full Caravanas Morí Glifos Hasta que aparezcan Caravanas Sí Y armarnos Y robar Podemos Bien Bien Ahí está Vamos Vamos Tenemos un glifo Súper se quita ¿Qué es la pelea? ¿Qué es la pelea? Eh No sé No sé No he ido a revisar aún Pero es lo más seguro Sí, es de pelea Voy a armarme un poquito más Porque solamente tengo una pistola La madre Me están Bugeando aquí Estos pendejos Mucha gente por la derecha Estoy cerca al otro Voy a Voy a Vamos contigo Sí, somos usted Detrás No separemos No separemos No separemos No hay maldita No hay maldita Sí, vi No 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 están balas No, hicimos las dos Sí, vi Vale Ahora para allá Escuché balas por donde estaba yo hace un rato Así que hay gente Por acá Ok ¿Están por aquí? No, no, para atrás Igual ya se habrá movido Caravana Está al mismo Voy a reírse del acá al cofre Vale 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 Vamos a caravana entonces Sí Yo no se me siento igual Hay gente ahí Hay gente ahí Yo sí Tengo tres Gente acá enfrente Estaban agarrando el A la verga Los espero, los espero, los espero ¿Eso? No, nada Que ya me marco Que están secos Ahora sí No, no pisen eso No pisen eso Porque dan No hay nuestra ubicación Está bien rota Esa cosa de No, no pisen No pisen Yo no piso Nadie lo piso Aún La verga Huevo Eso es el mismo Quiero a mitad todavía ¿Qué es esto? Me está saltando como conejo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alta uno nada más? Uno, dos Gente, más gente, más gente Contigo, Mari, cuidado ¿Hacia dónde? Traca, traca En el agua En el agua Me costó extracción Sí, ya lo vi Ah, ya lo vi No, mames Vale, vale No, me voy a portafol Vale, de la puta madre Huye, huye, Mari Sí, vete, vete Corro Ay, no te deseo Ah, era otro team Si, quiere decir Inmotivar Te cuenta que le pegan Ay, es bacán Sí, no, no era el mismo Mira Ahí uno a la frente a la derecha ¿Los luis son muertos? Sí, sí, sí Está muy cerca Ok, sí, ya lo vi Llego Igual Podemos robar el artefacto Ah, la puta madre No, mierda Ah, ay Espera, vete Vete, vete Espera No puedo Vale, no importa GG Ay, no Bueno Uno y dos kills GG